¡Hola a todos! Aquí Rangun en el siguiente capítulo de Jell... ¡Oh, por Dios! Esto es lo que pasa cuando te pones a grabar por la mañana cuando no has dicho nada en ningún otro momento. ¡Let's play Yakuza Like a Dragon! ¡Continuemos! En el último episodio... No tengo tantas guardadas que saber cuál es la correcta. Creo que esta es la correcta. Venga. En el último episodio quedamos en que me iba a dar un paseillo por ahí buscando dinero y materiales y tal. La verdad es que encontré menos de lo que esperaba. Es como que di muchísimas vueltas y casi, 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 casi no vi cosas de estas rojas de la... A ver, vi, ¿no? Pero esperaba muchas más. Solo encontré como en la zona inicial, que son las que tienen peores premios, y en la zona aquella del parque... Por cierto, me volví a enfrentar al pescador. Me di una paliza, pero le gané. No se ve. El tío era fuerte, pero el arma de Adachi... ¡Oh, mi voz, por Dios! Pero que parezco un anciano. Era muy fuerte, pero el ataque de Adachi, el arma esta que tiene, puede paralizar, y finalmente lo paralizó. Y aunque atacaba la mayoría de las veces, el par de veces que no atacó me vinieron muy bien. Vale. Como fui combatiendo por ahí mientras buscaba y eso... Ahora tenemos, eh... otra vez las cosas estas. Pero me interesa hablar con este tío porque la señora del taller decía que quería un bonsai, ¿verdad? Bienvenido. Ey, buenas. Tráeme los ingredientes que necesito y prepararé desde ventos hasta ramos de flores. ¿Qué narices? También medicina china. Vale. Fiambrera de popurrí, friambrera de rebosar, fideos fritos, casero especial, ramo de pensamientos, lirio... Igual no era este tío el que preparaba... ¿Quién será el...? ¡Oh, espera! Si había un bonsai ahí, coño. Justo en el lobby, justo en el último momento. ¡Bonsai! Necesito pino, tengo cero de nueve. ¿Dónde se podrá conseguir el pino, tío? En fin, me... No encontré prácticamente sitios de materiales, pero sí que combatí contra varios personajes que me dieron mucha madera y muchas cosas. Lo que pasa es que seguía sin poder crear ninguna mejora de nada. De Sae, directamente, todavía no he encontrado el objeto mejorable. Ya sabéis, el de Namba y el de Adachi los encontré en... En cosas de estas plateadas. Llegué a encontrar un par de cosas plateadas por ahí, pero no tenían nada... No tenían nada bueno, era peor todo que lo que yo tenía. Y no le podía crear tampoco ninguna. Así que ahora mismo lo que tiene que le compré es lo mejor que hay. Igual debería buscarle en algún sitio algo que comprar, aunque sea caro. Porque tampoco es que ya sea muy atacante, es más support, pero estaría bien si pudiese hacer más daños. En fin, ¿y tú qué hacías? ¡Ah, las conversaciones! Sí, hubo un par por ahí mientras íbamos, así que estaría guay. Cuéntame una historia divertida. Vale. A ver, son viejos tiempos. A ver. La casa ideal, ¿esta la vimos? Aquí hay muchas propiedades. Hay hasta una casa con cuatro cuartos. Salón, cocina, comedor y patio. Me encantaría un sitio así. No señor, para mí es un poco grande. ¿Te pillaste el gusto? Ah, no, esta la vimos, esta la vimos, esta la vimos, esta la vimos. Vale. ¿Sin un borracho? No me vendría mal una copa ahora mismo. Sí, que ganas de una cerveza. Yo estaba pensando en un vinito blanco, viene genial en esta época del año. ¿Ah, sí? ¿Te encanta el vino, Adachi? Supongo que sí, hace tiempo quería ser su miller. ¿Y qué pasó? No podía parar de beber tras el primer sorbo. ¡Ja, ja, ja, Adachi! Me emborrachaba tanto que no podía distinguir un blanco de un tinto. Eso complica las cosas, sí. ¡Ja, ja, Adachi! Cambio de aires. Me encantaría comprar ropa nueva. Uf, no estoy yo para hacer la voz de chica ahora mismo, pero venga, lo intentaré. ¿Puede que me dé el gusto? A mí me gusta lo que llevas puesto, es que no te basta. Esto me encanta, pero no hay nada como un aspecto nuevo para sentirse renovado. ¿No te sientes sin un canal? Ah, sí, lo entiendo. Cuando quiero cambiar algo, recojo un cartón nuevo y construyo una casa. Ah, sí, eso sí que te renueva. Bueno, técnicamente sí, pero no para nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? Espíritu Aventurero. Mira, aquí hay un poco de bolsa de pastor. ¿Bolsa de pastor? Es una hierba, viene muy bien para preparar caldo. En esta zona también puedes encontrar planta camaleón, vica y artemisa. Vaya, sí que sabes de hierbas, ¿eh, Namma? Bueno, no lo aprendí todo de golpe. Un par de veces casi me muero, aún así aprendí a distinguirla. Así ahora tengo las cosas claras. Cuanto más peligrosas parecen, mejor saben. ¿Sabes? El primer tipo que probó el erizo de mar debía ser como tú. Y el que probó el pulpo. Vale. ¡Uy! Esta la habíamos visto, esa la habíamos visto. Solo ropa interior, esta es nueva. ¡Oh, qué frío! Debería haberme puesto leotardos. Ahora que saques el tema, ¿qué diferencia hay entre los leotardos y las medias? Pues que las medias son delgadas y los leotardos gruesos. ¿Y ya? Será igual que la diferencia entre un boxer y un calzoncillo clásico. ¿Son diferentes? Es verdad. ¿En qué se diferencian? ¿Cómo es un calzoncillo clásico para ti? No sé, los boxers son un poco más ajustados. Si son ajustados no sería más bien un slip. Menudo tip, menudo lío. No, te voy a decir, los clásicos no son los slips. Al menos en España, sí. A ver, no os comáis la cabeza, que es solo ropa interior. Entonces, ¿qué es lo que llevo yo? ¡Quieto ahí, no quiero verlo! ¡Ya se estaba bajando el pantalón! En fin. Cuento ese día de colada. ¿Queréis que...? Ah, esta la vimos, esta la vimos, esta la vimos. ¿Hay alguna más? Me parece que... Vale. Así que Dragon Kart, parece divertido. Ah, sí, rememorando la emoción del centro de carnes de conducir. ¿Eh? ¿Qué tiene de emocionante este lugar? Oye, hace falta algo más que un par de karts para que me ponga como loco. Ah, sí, ¿qué hace falta? ¿Conducir sin carné? Bueno, eso solo sacará el poli que llevo dentro. No, en todo caso, yo diría que la clave es el fotomatón. Durante un momento licro tolamo, estoy enfermo ya. Ya... Corte limpio. Eh, esa barbería parece de las clásicas. A lo mejor pueden hacerme un permanente punch. ¿En serio quieres una permanente punch? Sí, son mi estilo. El peinado que llevo ahora iba a ser una permanente punch. Pero mira qué cagada. ¿Cómo pudieron hacerle esto en vez de lo que solía llevar? ¿No lo miró en internet? ¿Qué? Yo pensaba que querías marcar tendencia. ¿Te parece que esto puede ser tendencia? Pues sí, te quedó genial. ¿De veras? Bueno, pues me lo dejaré así durante un tiempo. Pensaba que las permanentes punch eran tu estilo. Ya, tío, pero cuando una chica te dice que algo te queda bien... Cuando ocurre el rarísimo, extraordinariamente extraño evento de que una chica te dice... ¡Oh, algo te queda bien! Ese se vuelve tu estilo. Un lugar curioso. ¿Qué coño es este muñeco? Seguramente está inspirado en México. Al fin y al cabo es una taquería. Me encantan los tacos. Cuando pienso en ellos me dan ganas de atiborrarme. En serio, seguro que están buenos, pero no es mucha tela comerse un montón. Yo los veo como un aperitivo o algo así. Creo que estás confundido taco con taco. Taco de pulpo, ¿no? ¿Qué pasa? No me acuerdo del tío... No, esta la vimos. Sí, la del dolor de barriga y tal. Trabajo perfecto. Club de striptease, que anticuado. Mira, Cheban, buscan trabajadores a medio... No, esta la vimos también. Vale. Es que como ya no sé cuál es B con vosotros y cuál es tal... ¡Oh, esta sí que es nueva! ¡Hala, qué recuerdos! Fue, de hecho, muy cerca de la sex shop esta en la que compramos las armas. ¿Eh? ¿Un estudio de fotografía? Cuando era pequeña me hicieron una foto familiar aquí. Una nojella estábamos tan nerviosos que no salimos nada bien. Y aún así la pusieron en la sala de exposiciones. Supongo que las dos seréis muy guapas. Bueno, eso no lo niego. Vale, parece que el estudio cerró. Los tiempos cambian. Hoy en día no hay mucha gente que se haga fotos en familia. Ya, es una pena. ¿Seguirá yo la foto que nos hicimos? Bueno, aunque ya no esté él, el recuerdo es lo que importa, ¿no? Ya. Oye, ¿y si nos hacemos una foto juntos un día? Aunque sea con el móvil. Sí, buena idea. Oh, de hecho lo hice. ¿Cómo puedo mirarlo? ¿Dónde estaba? En móvil, galería o algo así. ¿Ves? Cuando dijo eso nos hicimos fotos. Hice esta y entonces me di cuenta de que... ¡Eh! ¿Por qué se ve mal? ¡No! ¿Por qué se ve mal? ¿Qué cojones? Es que me di cuenta de que se ponían en plan para foto y se la hice. Y luego el señor de al lado también se puso para foto. Lo que pasa es que no me salió. Y luego esta es una foto de ella espiándonos en el baño, que también salió mal. Y luego esta es una foto de un capa. Y por algún motivo la única foto que está bien es esta. Este es uno de los capas, el que estaba alejado. ¡Jo, eh! ¡Qué depresión, macho! En fin, vamos a aumentar nuestra relación. ¿Qué te cuentas, Namba? Vaya, al final Namba se ha bebido una botella de Legend Malt sin pagar. Intentó sustituirlo con una imitación barata, pero seguro que al final lo pillan. Oye, Namba, ¿qué pasa con el Legend Malt? He estado observando la barra como un halcón, pero ¿sabes que no pasa casi nadie por aquí? Parece que el camarero se lo toma como un pasatiempo. Exacto. Los únicos que vienen por aquí son amigos nuestros, como Dachi y Sa. Lo que significa que el Legend Malt se va a quedar detrás de la barra para los restos. Tanta preocupación para nada. ¿No te estás relajando mucho? El tipo detrás de la barra no guardaría algo que no se venda. Uy. Bienvenido. ¡Qué establecimiento tan bonito! Señor, ¿es la primera vez que viene? Así es. ¿No ves? El destino cliente es de verdad. Es la primera vez que veo un primerizo. He dormido sobre este lugar. ¿Ah, sí? Usted dirá. Y aquí tenéis un místico whisky conocido como Legend Malt. Entonces se ha oído bien. Pues tomaré eso. Si alguien sabe apreciar algo así, ese soy yo. Espero que vaya de chulo y en realidad diga, oh, es deliciosa. ¡Chivan, qué hacemos! ¿Qué hacemos? Tenemos que disculparnos antes de que sea demasiado tarde. ¡Pero estoy sin Blanca! ¡Volviste del dinero! ¡Estarás un peor si se la toma! En realidad no sabrá que fue él. Lo lamento. Pero Legend Malt no está a la venta. ¿Y eso por qué? ¿Esto lo pueden tomarlo los clientes habituales? No exactamente. Simplemente creo que no está preparado para tomarlo. ¿Y lo dices sabiendo que soy el editor jefe de Good Dandy? ¿Es de Good Dandy? ¡No puede ser! ¿Qué coño es eso? Es una revista para ricos llena de coches caros y restaurantes de lujo. Menuda suerte la nuestra. Si os preocuparais de la atención al cliente, habría escrito una crítica deslumbrante. Si eligenos a Carmen... Si eligenos a Carmen su revista. Es cosa suya. Créeme, tu sacará en portada para que todo el mundo sepa de tu esnovismo. Está tratando de provocarme, señor. Quizá, pero ¿no fuiste tú el primero en rechazarme? Bien, me ha acorralado. Ese Legend Malt lo pedí para una de mis clientes. Así que solo puedo ofrecérselo a ella. ¿Y qué la hace tan especial? Me robó el corazón hace mucho tiempo. Es cada vez peor. Le compré el Legend Malt como muestra de afecto. Me decía una y otra vez que quería probarlo. Así que lo conseguí para satisfacerla y esperé a que viniera. Pero por mucho que esperé, nunca cruzó la puerta. Pasaron seis meses, luego un año. Después supe que tuvo un accidente de coche. Me la arrebataron. O sea que nadie lo va a probar nunca. Y es todavía peor lo que has hecho, Namba. Ahora, el único recuerdo que me queda de ella es una botella de luto. En fin. Sigue queriendo probar nuestro Legend Malt. He estado en infinidad de bares. Pero nunca había conocido un camarero tan sofisticado. Es un verdadero dandy. Que lo hable. No. Qué bueno y excelente de tu parte. ¿Te imaginas que se lo haya inventado? Ni siquiera ha mirado la botella. Y ahora nunca lo hará. Supongo que está solucionado. Ahora hay un problema aún mayor. Tenemos que ser honestos y decir la verdad. ¿Por qué? ¿No has escuchado esa historia? El Legend Malt es un tesoro de su amor perdido. Lo sé, pero nunca podré compensarlo con calderilla. Te ayudaré a pagar tu deuda. Bueno, si no puedes hacerlo tú solo, te ayudaré. ¿De verdad, Ichiban? Sí. Lo único que he hecho hasta ahora ha sido ayudarte a evitar el problema. Tendría que haberte ayudado a hacer lo correcto. ¡Exacto! Yo también soy culpable. Estamos juntos en esto. Ichiban. Eres un tío genial, ¿lo sabías? Pero no quiero aprovecharme de tu amabilidad. Conseguiré el dinero como sea. ¡Qué pringao! ¡Se ha tragado el anzuelo! ¿Cómo dices? La mujer de la que me enamoré ni siquiera existe. ¿Por qué no la has dejado probar en Legend Malt? Cuando abrí el bar pensé que una bebida de lujo quedaría bien en barra. Cogí una botella vacía de Legend Malt y la llené de whisky de barrafón. ¡Sólo por aparentar! ¡Lo sabía! La gente no suele pedir algo tan caro, pero siempre aparece algún tonto. Así que siempre cuento la misma historia triste y huyen como cucarachas. Momento, namba. Eso quiere decir que lo que bebiste era... Sí, whisky de garrafón. Y te encantó solo por lo que pensabas que era. ¡Tiene que ser coña! ¿Eh? ¿A qué viene este alboroto? Tienes que escuchar esto. ¿Adivina qué he hecho, namba? Venga ya, no lo cuentes. No te atrevas, camarero. Ignora a este payaso. A veces la gente hace cosas sin sentido. Creo que el aspecto de la botella me hizo creer que era real. Típico efecto placebo. ¿Te ha pasado alguna vez que el sabor está en tu cabeza? La parte buena es que ya no tienes de qué preocuparte. Ahora me preocupa que la gente se entere. Kazuga, no se lo cuentes a Dachi ni a Sá. No, ten piedad. No te preocupes, tío. No te delataría así. ¿Quieres decir que lo matandrás en secreto? Sí, pero tienes que meterme una copa. Que sea whisky de garrafón, ¿vale? ¿Cómo no? Vaya par, por Dios. Vaya puto par. ¡Nivel 2! ¡Bien! Kazuga siente que se fortalece su vínculo con Namba. Ahora Namba ganará más experiencia cuando esté fuera del grupo activo. En fin. Vamos a hablar con a Dachi. Bueno, ya estoy un poco más preparado para voces femeninas, pero vamos a hablar con a Dachi. Todavía no me fío de mí mismo. ¿Qué te cuentas? Hola, Dachi. Eh, Kazuga. Vámonos de copas. ¿Qué invito yo? ¿Y eso? ¿Invitas tú? ¿Eso significa que te va bien? Sí, ya está pagado el depósito de este mes. Joder, qué susto. Qué susto, coño. Pensé que se había ido a la mierda, pero fue solo una típica notificación de... Actualiza QuickTime. Claro que sí, campeón. No voy a... Ahora mismo voy a hacer eso. Camarero, danos algo barato y bien fuertecito. A Dachi manda dinero cada mes a Takashi, el crío de Kusumi, a quien arrestaron injustamente. Me acuerdo de que hayas podido enviarle dinero a Takashi. Lo mismo digo. Y también he recibido esto. Uy, ¿te me han dado una cartita? Una carta de Takashi. Siempre las espero con ganas. ¡Mmm, genial! ¿Ya la has leído? No, iba a abrirla ahora. Espero que diga que ha aprobado el examen de abogacía. Eh, igual no. Pues a leerlas he dicho. Es que no sé japonés, así que veo que ha puesto 100. Señor Yamada, muchísimas gracias por volver a mandarme dinero este mes. ¿De qué te ríes? Vaya nombre, señor Yamada. No puedo hacer nada al respecto. Para el chaval soy Yamada el millonario. En fin, deja que siga leyendo. He estado muy ocupado estudiando para el examen de este año. Están a la vuelta de la esquina, ¿eh? Confío en que este sea tu año, Takashi. ¿Qué más dice? Sé que esto es muy repentino, señor Yamada, pero necesito pedirle un favor. El otro día dañé el parachoques de un coche aparcado mientras iba en bicicleta. Al parecer era un coche muy caro y el dueño me exige un millón de yenes para la reparación. ¡Hostia puta! No puedo permitirme pagárselo ahora mismo, señor Yamada. ¿Sería tan amable de prestármelo? Prometo devolverle hasta el último yen cuando sea abogado. Un momento, ¿de qué leches habla? ¿Un millón para arreglar un parachoques? No tengo tanto dinero. Y uno tampoco puede prestar tanta pasta como si tal cosa. Ya, pero es que Takashi cree que eres un filántropo súper rico. Ya, pero mi yo real no puede pagar tanto. ¿Ahora qué hago? Habrá que ganar algo de dinero. Yo le diría al niño que estoy sin blanca. Yo le diría que estoy sin blanca. Puedo prestarte algo de dinero. ¿Y si te presto yo parte de la pasta? Oye, eso sería estupendo. ¿Cuánto puedes prestarme? Puedo vender unos platos. Puedo reunir unos 30.000. Y nos faltan 970.000. Eres muy amable, pero no me resuelve el problema. Un millón. ¿Por dónde empezar? ¡Eh, oye, espera! ¿Qué pasa? ¡Párate a pensar un segundo! Le están timando. ¿Un millón no es demasiado para reparar un parachoques? A ver si podemos ir a solucionarlo. Pues sí, con eso uno podría comprarse un coche barato totalmente nuevo. Me da en la nariz que es un timo. ¿Un timo? Sí, se aparca en la calle una estrecha a propósito y se espera que un pringado lo raye. Y luego se le exprime hasta el máximo hasta que suelta todo lo que tenga. Es posible. Takashi se centra tanto en estudiar que puede que no esté al tanto de estas cosas. Porque si es un abogado más le vale irse poniendo al tanto. Seguro que tampoco sabe mucho de coches. ¿Por qué no intentas ver al dueño en persona y le dices que quieres arreglarlo sin ir a juicio? Claro, y si resulta que intenta timarnos, lo atrapamos. Uh, ¿vamos a tener misión? Entre los dos haremos que se olvide de esa factura. Está claro que hice bien hablar contigo, Kasuga. Gracias. Me alegra poder ayudar. Voy a escribirle a Takashi ahora mismo y a contactar con el dueño. Por un momento pensé que me había metido en un buen follón. Bueno, aún no estamos fuera de peligro. ¿Eso qué significa? Hay coches que son increíblemente caros. Un coche de lujo de edición limitada puede costar cientos de millones. Si Takashi arrolló un coche así, un millón por el parachoques no es una locura. ¿Qué dices? ¿Cuándo has visto tú un coche de lujo por aquí? Es un tipo fijo. Solo creo que no debemos adelantar acontecimientos. Quiero ser optimista. Mira, ¿por qué no nos olvidamos del problema con un trago? Eso no soluciona nada, Dachi. Camarero, llénanos estos vasos de los grandes y apúntalo a mi cuenta. Porque en pagar no vas a pagar. Espero que salga bien, pero no puedo evitar pensar que algo no encaja. Espero que no sea el propio chaval el que lo esté timando. Eso me pondría muy triste. Porque está siendo muy buena gente y tal, ¿sabéis? Dame un segundo que voy a beber. Es que el camarero también me puso un vaso a mí. Pero a mí un vaso de agua, ¿vale? Agüita rica. Porque yo soy sano. Ahora estoy esnefando una reina de cocaína. Un vasito de... Un vasito de agüita porque yo soy sano, chicos. Yo no bebo... Yo no bebo alcohol. Kasuma siente que se fortalece su vínculo con Adachi. Ahora Adachi ganará más experiencia cuando esté fuera del grupo activo. Vale. ¿Sabéis que he subido al revés una serie? Estaba subiendo la serie de la venganza de Johnny Bonasera. Y subí el capítulo... O sea, es un juego dividido en capítulos, ¿no? Cada capítulo es un juego distinto. Y subí el 1 y el 2. Y entonces al terminar el 2 lo desinstalé e instalé el 3 para que cuando fuese a grabar el 3 tenerlo ya hecho. Y cuando fui a grabar de nuevo, meses después, vi que el instalador era el 3. Así que lo desinstalé e instalé el 4 pensando... ¡Ay! El 3 fue el último que hice. Y me puse a grabar el 4. Y resulta que me salté el 3. Lo cual explica el salto en la historia. Que pensé que lo habían saltado porque sí. Pero no. Tengo que jugar ahora el anterior. ¿Qué te cuentas, Sae? Menudo vasos. Te tragas, nena. ¡Eh, Sae! ¿Estás bebiendo sola? Pues sí, ¿algún problema? ¿Por qué no te sientas conmigo? Esta escena... ¿No la hemos visto ya? ¿Eh? ¿Va todo bien? Podría decirse que han pasado cosas. Ah, ya lo pillo. Es para el club, es para un novio, es para tu... Es para el club. ¿Ha habido problemas con el local que regentas? ¿No te dije que le he enseñado a las chicas a llevar el negocio? Casi no tenemos problemas. Miras eso, pero si no, no. Mira, ya estás tú sola para dirigir la nave, Sae. Es imposible que la travesía vaya siempre... Muy perspicaz por tu parte. Es verdad que algún problema ya ha habido, pero soy más que capaz de ocuparme de ellos. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Es mi hermana, Nanoja. ¿Es que le ha pasado algo? ¿Cuánto te conté sobre mi familia? Supongo que un montón. Te entrometías en la vida de tu padre y Nanoja y acabaste marchándote hace unos ocho años. ¿Te dije la razón por la que me fui? Sí, porque discutiste con Nanoja para que rompiera con un capullo. El novio de la consultora, ¿en verdad? Sí, ese. Se llama Katsugawara. Al parecer, sigue con Nanoja. Katsugawa, sigue con Nanoja. Joder, sí que ha durado la relación. ¿Y eso que estaba en un soplan? Si no fuera un creído, no pasaría nada, pero es un criminal que ronda la sede del clan Seiryu. Además, es muy peligroso y va siempre con muerto de espalda a ser el líder de una banda de moteros. Desde que me fui de casa, no he hecho más que oír rumores sobre él. Entonces, es una mala pareja para Nanoja, tal y como tú pensabas. Ya veremos. Una de mis chicas está investigando a Katsugawa para ver si de verdad... Para ver si descubre cómo es en realidad. Me cuesta no preocuparme, pero solo puedo esperar a ver qué me dice. Vale, con que eso es lo que te pasa. Comprensible. Bueno, después de hablar contigo me siento un poco mejor, Ichiban. Gracias por escucharme. Vamos, no tienes por qué ponerte tan formal. Vínculo desbloqueado. Me pregunto cuánto daño haremos ahora con el ataque múltiple. Al próximo jefe tenemos que ir con eso. Katsuga siente que se fortalece su vínculo con Saeko. Vale. Pues, 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 pues... Pues, ahora que hayamos hecho todo esto, podemos continuar con la historia, digo yo, ¿no? Porque al final no pudimos hacer lo del bonsai, tristemente. Así que, ¿qué se le va a hacer? Vale. ¿Dónde está...? Creo que... A ver, por una vez y sin que sirva de precedente... De precedente. Ahora soy latino, güey. Por una vez y sin que sirva de precedente voy a ir en taxi. Porque tengo el dinero que... Coño, ¿cómo entro en el taxi? O sea, desde este lado no me da opción. Pero desde el otro lado... Está la pared. Que es el taxi de Banjo-Kazooie, ¿no? Es como el panal aquel de miel que no se podía coger. ¿Qué cojones? ¿No puedo entrar? ¿Qué pasa? ¿Que no quieres mi sucio dinero o qué? Gente, os juro que no puedo entrar. De verdad que lo estoy intentando. Le estoy dando al botón. ¡Ah! ¡Todo el tiempo le estuve dando al botón! En fin... Uy, todo 57.000. Tengo más de lo que pensaba. En fin. Lo malo es que ahora tengo tantas cosas de estas... Que ya me cuesta... Que ya me... Que ya me cuesta encontrar el correcto. Esta vez, sí. Cada vez que veía un taxi interactuaba con él para... Para tener muchos tepes. Son caretes, pero... Bueno. Como encontré dinero y combatí y tal... Va... Va guay. Tenemos... Tenemos la vida en la mierda de todos. Las cosas como son. Debería curarlos, pero es que justo no me encontré ninguna... Bien, bien. Justo no me encontré ninguna cosa de estas de comer ni nada y... ¡La compañía de comercio Yokohama! He oído que buscan trabajadores a media jornada. Acojonudo. ¿En serio? Al parecer, sus envíos de China están aumentando y necesitan a más gente para descargarlos. Nos viene que ni pintado. ¿Puedes hacer que nos destinen allí? Eso sería sencillo, pero... He oído rumores un poco chungos sobre la compañía de comercio de Yokohama. Por ejemplo... Espero que no sea tráfico humano. Importan sobre todo ingredientes caros, como maleta de tiburón y abulón. Mercancía de primera. Todos los restaurantes chinos de Japón intentan comprársela porque la venden muy por debajo de los precios de mercado. Nosotros hemos... Nosotros hemos oído lo mismo. Cabría pensar que venden grandes cantidades por pequeño margen de ganancia. Lo cual querría decir que a lo mejor hasta pierden dinero de vez en cuando, pero parece que crecen como la espuma. ¿Qué dicen los rumores sobre el tema? El más habitual es que se trata de algún tipo de estafa. Dicen que quizás los ingredientes no sean de primera. Que en realidad cambian las etiquetas para que parezcan de mejor calidad. Es la única explicación de que sean tan rentables. Eso o que todo esto en realidad es un... Es una máscara para el verdadero negocio, que sea de drogas o de... Sé que no son más que rumores, pero seguro que queréis trabajar en un sitio así. ¡Claro que sí, cambie! Es la información que necesitábamos. ¿Eh? Trabajaremos en la compañía de comercio y encontraremos pruebas de que todo es un fraude. Así que esa es otra investigación en cubierta. ¿No creéis que es muy arriesgado? Lo sabemos, pero si conseguimos pruebas concluyentes, a Mabuchi no le quedará otra que reunirse con nosotros. ¿Mabuchi? El dueño de la compañía de comercio Yokohama. Entiendo. Vuestro objetivo es reuniros con él. Eso solo hace que me preocupe más. Y con razón. Cambe, ¿conoces a Mabuchi? Cuando llevas un tiempo aquí, acabas conociendo el nombre de más de un jefe de la mafia. Pero imagino que ya lo sabéis. ¿Eso tiene algo que ver con Nonomilla? No quiero hablar más, pero sí diré que aún me siento un empleado de Otto Himelán. Nonomilla nos trató bien. Quiero saber por qué murió. Ya veo. Eso puedo entenderlo, pero tened cuidado, por favor. Ni siquiera la policía puede acercarse a Mabuchi y su banda de rufianes. Un movimiento en falso y vuestras vidas podrían correr peligro. No pasa nada. Sobrevivir es nuestra máxima prioridad. Bueno, ¿crees que puedes conseguirnos el curro? No sois de los que cambian de parecer después de haber tomado una decisión, ¿verdad? Nos irá bien. Al fin y al cabo, tenemos una nueva aliada. ¿La joven está con vosotros? ¡Un placer! ¡Je! Vuestro grupo es cada vez más peculiar. En ese caso, dejad que me ponga en contacto con el cliente. No tardaré mucho. Pero mientras tanto, ¿por qué no hacéis algún trabajillo temporal? ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora que Toji Melanda está fuera de servicio, volvéis a estar parados, ¿verdad? Solo queréis estar este curro en el almacén para recabar información. Estáis pensando a largo plazo, pero seguís necesitando ingresos. Cierto. Han pasado tantas cosas que se me había olvidado que volvemos a estar sin Blanca. Bueno, ahora que contéis con algo de experiencia, debería poder encontrar algo de trabajo para vosotros. ¿Por qué no vais a hablar con Ririka? Me cuesta un poco coger confianza, pero su trabajo es impecable. Hablaré con ella entonces, gracias. Comer es vital. Vea, hable conmigo, Ririka-san. Perdona, me llamo Kasuga. Lo sé, eres el favorito del director, el ex vagabundo y Cheban Kasuga, ¿verdad? Supongo que ahora que Toji Melanda cerrado, viene a buscar trabajo otra vez. Sí, esto, ¿qué podemos hacer? Ya que esta es la primera vez que os hará nuestro servicio sin pasar por el director, les explicaré. Sí, muchísimas gracias. Vale, echen un vistazo. ¿Cómo cambiar de trabajo? Me han matado los trajecitos. Cada personaje tiene trabajos que se adaptan a sus habilidades, así que procura elegir los más adecuados para cada uno. ¡Hostias, que a lo mejor puedo cambiar trabajos de trabajos como tal y les cambian las habilidades y eso también! ¿No? Como un RPG, claro. Los trabajos están disponibles a medida que avances en la historia, pero no podrás cambiarlos hasta que cumples los requisitos necesarios para cada uno. Sí, 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 sí. Creo que voy a poder cambiarles. ¡Oh, entonces a lo mejor eso que encontraba de espadas y tal no era porque iba a haber personajes nuevos! No, pero algún personaje nuevo tiene que haber, porque si no, ¿por qué me dice lo del grupo activo? Bueno, igual sí que es para cuando se van en una misión y eso. En fin. Cambiar de trabajo hará que cambien de uniforme el uniforme asociado a dicho trabajo. Puedes elegir el que quieras de los uniformes disponibles. Eso es todo por el momento. Puedes darles más trabajos a medida que todos vayan ganando experiencia. Sus opciones ahora mismo son algo limitadas, pero me temo que así son las cosas. Entiendo. Eso es lo que tengo ahora mismo. Naturalmente serán responsables de cualquier cambio que ocurra cuando cambien de trabajo. Vale. Vale. Entonces. Namba. ¿Qué trabajos tiene? Para ser vagabundo. B-Boy. ¿Este era el que tenía antes? No. Deja a los enemigos por los suelos. Puede aprender una serie de pasos de baile de los más guapos con los que humillar al enemigo y acabar con él. Todo es peor, pero supongo que porque pasaré a ser nivel 1 en ese. Conservo el de aquí, pero me voy a la mierda en todo lo demás. Músico. Sin experiencia. Se come el mundo con su fiel guitarra y el poder de la música. Puede aprender técnicas para inspirar a los aliados con canciones o calmar el espíritu de lucha enemigo. ¿Los ataques que ya he aprendido los conservo o se quedan en el trabajo que tengo? Porque si se quedan en el trabajo que tengo, no sé yo si cambiaré. Guardaespaldas. Destaca por el manejo de la katana. Puede aprender técnicas autolesivas para infligir aún más daño al enemigo. De nuevo todo se va a la mierda, aunque aumenta la resistencia alma blanca. Y por último es chef. Lleva a las calles el calor de los fogones. Puede aprender varias técnicas de cocina con las que flamear y cortar en daditos a los enemigos. Hombre, esto podría estar bien porque yo de lo que más uso es el piro. Pero... Nivel 20, nivel vehículo más 3. Bueno, este podría tenerlo en el futuro. ¿Qué hace el vidente? Permite ver el futuro a través de una joya preciosa. Puede que cueste creerlo, pero al parecer puede adquirir poderes milagrosos para bendecir aliados. Igual el paso natural es este, ¿eh? Host. Esto supongo que es para la otra. La otra es el significado del hecho de ser VIP. Puede aprender técnicas especiales de Hort para mantener la calma mientras da palizas a los enemigos o les roba sus cosas. Usa escudos y porras básicas. Puede aprender técnicas... Esto me mola para Adachi, ¿eh? Esto va a estar guay para Adachi. Adachi va a ser esto, yo creo. Capataz. Blande un martillo robusto para hacer su trabajo. Puede aprender técnicas para aplastar lo que sea y a quien sea que se ponga en medio. Esto no podría venir bien quizás a... A... A Kasuga. Vale, pues por ahora me parece que me voy a... Me voy a quedar como estoy y... Y me voy a esperar a tener los requisitos para lo demás. Todos tienen lo mismo, ¿verdad? Sí. Pues para ser esto de... ¿Eh? ¡Ah, no! Ya lo tiene. Ya tiene esto, tío. Ya lo tiene. Era lo que venía a mirar, lo que pasa es que ya no estaba abajo. Estaba aquí puesto. Usa escudos y porras básicas. Puede aprender técnicas tanto para proteger aliados como para aplastar a los rivales. Yo creo que a esta le viene guay, ¿eh? Es verdad que pierde muchos stats, pero una vez vaya subiendo yo creo que le puede venir bien. ¡Uh! Esto es el... Solo cambia el diseño, ¿no? Vale. Disfraz guardia de seguridad. Disfraz especial de luto. Disfraz Kazuma, Kiryu, Yakuza 0. Mola. Ah... Creo que me gusta el normal. Pero lo de que se le vea la cara también está bien. Nah, voy a ir... Voy a ir de matón a tope. ¡Cambio de trabajo! A ver qué tal le va, ¿vale? ¿Le ha cambiado el equipamiento también? Ya lo pillo. Porque así es como podemos cambiar de trabajo. Tan solo hablen conmigo cuando deseen probar algo nuevo. Pueden cambiar tantas veces como quieran y también recuperar el trabajo anterior. Puede que hasta quieran probar unos cuantos para ver cuál les gusta más. Genial, no pensaba que sería tan fácil. Bueno, creo que eso se debe a que solo les puedo dar los trabajos más fáciles ahora mismo. Pero trabajar... Cambiar de trabajo no suele ser sencillo, así que ténganlo en cuenta. Claro, no se me olvidará. Eso es todo. En cuanto al trabajo en la compañía de comercio, yo coja más sobre el que hablo con el director, nos han llamado y dicen que están contratados. ¿En serio? Si quieren que vayan... Sí, quieren que vayan para allá de inmediato. En el almacén en que trabajarán está el norte del parque Hamakita. Está lejos para ir andando, así que les recomiendo coger el tren. Entendido, gracias, Ririkita. Volveremos para cambiar de trabajo. ¿Qué ganas? ¿Ririkita? Bueno, es mi trabajo, literalmente. Vuelvan cuando quieran. A tope. Estamos progresando. Vayamos al almacén desde la estación de Jinai. Entonces, equipo... Y... Escudo multiusos, ¿eh? Va a ser una mierda, lógicamente. Escudo con porra usado por los grupos que quieren acabar con la anarquía. No puedo... No, no tengo nada parecido. Ah... Podría echar un vistazo... Para ver si en alguna parte hay algo... La verdad, no las tengo yo todas muy conmigo. Aún sigo en este mapa. No las tengo yo todas muy conmigo. Es que creo que está cerca de aquí la tienda esta que uso. ¿Dónde está? ¿Es esta? ¿Hello World? No. De ahí vengo. Este es el taller. Calle Romance. Love Magic. Aquí está. Y si no puedo ir al... La verdad es que podría haber ido al taller Romance. Porque a lo mejor sí que le puedo crear una... Está más cerca. Voy a ir primero al taller Romance. A ver si hay alguna de estas. Que pueda crear o algo. Vale. A ver, si se me ha desbloqueado y tal... Bien podría ser. Me ha dado pena lo de no tener el bonsai, tío. Me gustaría haber tenido el bonsai para hacer relación con ella y tal. Fabricar, mejorar y equipamiento. Mejorar arma. ¿Puedo mejorar quizás la...? No. No puedo mejorar la cosa que tiene él ya. Fabricar arma. A ver. Lástima. En fin. Por ahora va a ser inútil. Pero confío en que aprenda ataques guays. Vale. Conserva. ¿Puedo mirar de alguna forma...? Me gustaría saber qué ataques tiene. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Nah. En fin. Eh... Pues eso. Me habría gustado ver si... Si conserva. Antes de un combate. Que lo vamos a tener pronto. Porque me parece que había unos pringados por aquí. Pero me habría gustado ver... Eh... Si quizás tenía... Algo nuevo. ¿Sabéis? O sea, si se había quedado con lo de antes. O si había cambiado por otra cosa. Creo que aquí hay materiales. No. Debería, pero no. Pues eso. Pero ya... Ya lo veremos pronto. ¿Vendéis aquí escudos? Ah, no. Estos son botas. Uh. Le vienen bien a todos. Vale. No hay nada que le dé más ataque. En fin. Vale. La chaqueta bordada es mejor en algunos sentidos al menos que otras cosas que tenemos. Pero... Voy a centrarme en las botas de cuerduro. Son muy caras. Las cosas como son. Pero nos vendrán bien. Tal... Y adiós a todo mi dinero prácticamente. Venga. Menos 5 resistencia a golpes. Pero bueno. Creo que prefiero que ataquen rápido que que resistan golpes. Aunque él es bastante lento. Pero bueno. Vale. Supongo que en alguna tienda de armas más avanzada será donde pueda encontrar eso. Pero ya veremos. Venga. ¿A dónde teníamos que ir? ¿A la estación de tren? Uh. Ah. Parece que hay varias. Venga. Vamos a la estación de tren. Pero no voy a correr riesgos hoy. No voy a correr ningún tipo de riesgo de ninguna clase. Bueno. Guardar. Voy a guardar en... Voy a llenar las cosas de guardado. Ah. Bueno. Ah. Pero podría perder la grabación si hay una... Si hay una pantalla azul. Vale. Me sabe mal. Porque se pierde algo de calidad. Y probablemente tardaré mucho tiempo en editar debido a ello. Pero vamos a ir haciendo paraditas. Vale. Ya estamos ahí. Aproveché lo del parón de la grabación. Así aunque haya un... Pantallazo azul o lo que sea. Como ya estamos aquí. O sea. Como guardé partida por un lado. Y... Y guardé el archivo por el otro. Nunca podré perder más de 30 o 40 minutos. Si lo voy llevando así. En las partes en las que no se puede guardar ya nada. Pero mientras tanto por lo menos eso. Y como he guardado encima en otra distinta. Si tuviese que regrabar. Pues regrabaría y ya está. Vale. Vamos a ver entonces. Eh... ¿Qué técnicas tiene Adachi ahora? Dios, qué debiluchos. Mejor. ¿Qué está haciendo el otro bailando por ahí? Vale. Que ahora no se me hace ver a Adachi. Como está ahora, tío. Ah. Pensé que me iba a atacar el ami. Perdón. Pumba. Venga, Adachi. ¿Qué te...? No. Aún no ataca. Supongo que como tiene el nivel tan bajo ahora. Vale. La verdad es que lo de cambiar de trabajo. O te cambias un trabajo. O la cagaste. Da la sensación, eh. ¿Qué tiene? Carga... Eh... Han cambiado. Han cambiado todos. Me da mucha pena que hayan cambiado todos. Carga temeraria. Carga y embiste a un solo enemigo. También causa daños colaterales a cualquier otro enemigo que hay en medio. Esta la teníamos. Derribo. Inflige daño a un enemigo con un poderoso golpe de escudo y puede enfurecerlo. Oh, y lanzamiento... Oh, pues los que más me gustaban los sigo teniendo, la verdad. Ya no tengo la paliza, pero tampoco era tan buena, la verdad. Vamos a probar derribo. Le di a la X por la costumbre. Vale. Perfecto. Terminamos con ellos. Y acabamos esto. Pues Adachi, como tiene el nivel tan bajo, entiendo que ahora lo va a subir rápido, ¿no? Entiendo yo que sí. Espero. Ahí estamos. Los va a subir como la espuma. Eso está muy bien. Así que podemos usar magia como queramos con él. Porque la va a estar recuperando todo el rato. Eso es guay. Vale. Pues ahora que ya estamos aquí... Vámonos. Átomos. Ay. No pasa nada. Vale. Venga. Voy a no gastar magia con los demás. Especialmente con ella, que está en la mierda, la pobrecita. Y con Adachi, si no se separan mucho, voy a hacer la cosa esta de... Cabrón. Me ha pegado. Menos mal que no me pudo impedir. Voy a hacer la cosa esta de que giren. Que es súper épica. Ay. Ya se alejaron mucho. Ay. Es que como él es tan lento, cuando le llega el momento ya nunca están juntos. Entonces lo de la carga desmedida esta y la cosa esta no funcionan como a uno le gustaría. Vale. No atacáis a Sae, que me la matáis. Yo está en la mierda. ¡Pero Namba! ¿Cómo coño te has caído? Entiendo que debo tener una defensa de la hostia. Ahora que tengo... Se mato. Ahora que tengo un escudo. Vale. Creo que gano un poquito menos de... ¡Ah! Namba también estaba en la mierda. Perdón. Se me olvidó que Namba también estaba en la mierda. Pensé que... Pensé que estaba bien. Ah... Él... Como él se cura, pensé que lo habría curado. Pero nunca lo hice. Soy estúpido. Pues eso. Los cambios de estadísticas son bastante gordos. ¡Toma! Los cambios de estadísticas son bastante gordos. Uy, ya no ha subido el siguiente nivel, ¿eh? O sea, con la coña ha perdido como 20 o 30 puntos en estadísticas el compañero. Así que no... Tenemos que ir a la compañía de comercio Yokohama. ¿Estamos listos? Sí. Así que no... No andaría yo cambiando de trabajo todo el rato. ¿Sabéis cómo os digo? Supongo que hay algunos trabajos anteriores que son compatibles con los nuevos. Eh... Perdón. Algunas técnicas del trabajo anterior que son compatibles con la nueva. Y entonces podría crearme un super personaje si voy combinándolas todas o algo así. Es... Es... Es muy imposible que sea algo del estilo. Entonces así sí que merecería la pena irlas explorando y tal. ¡Eh, a trabajar! Vale. Están todos mazadísimos, ¿eh? ¡Mamí el culo! ¡Va a llegar el siguiente envío! Ese que es el capitán. Muy bien. Cuando llegue el cargamento, bajadlo y ordenadlo por destino. Ese es vuestro trabajo. Si sois lentos, hacéis el vago. Metéis la pata, sabréis lo que es bueno. Hostia, lleva una espada. ¡Mujer! ¿Sí? ¿Sabes leer y escribir? Sí. ¿Y sumar y restar? Claro. ¡Perfecto! Puedes trabajar. La van a poner en una posición administrativa, entiendo. Entendido. ¿Eso o... O... Directamente daba por hecho que no sabrían? Porque quizás estén acostumbrados a trabajar con mujeres que vienen de una cultura en la que ni les enseñan. Hostia, Dachi está fuerte, ¿eh? Joder, levantar una caja así. Aunque esté vacía. Es muy difícil. Y sobre todo si tiene a Dachi a Gami dentro. ¡Eres increíble, Dachi! Esto no ha sido nada. Pero si te pasas acabarás hecho polvo como él. ¡Ay, namba! ¿Qué te van a pegar, tío? ¡Qué penadas, hombre! ¡Me cago en todo! ¿Por qué Saco es la única que tiene un trabajo de oficina? Sí, sé que le dieron un trabajo administrativo. ¡Yo también sé sumar, que lo sepas! ¡Namba! No hagáis el vago, que os vienen a pegar, ¿eh? Cuidado. Oye, hambre que hay en esas cajas. No deberíamos hacerlo juntos. ¿Y esto? ¿Paletas de tiburón? ¿De las buenas o son mierda? ¿Y cómo voy a saberlo yo? No deberíais estar juntos, porque si os pillan, os pillan a todos. Esto es abulón seco. Nunca lo he comido, pero es de nivel. Os van a pillar. ¿Sabéis que hay un enorme problema de timos con el pescado? En todos los países, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Papel? ¡Oh! ¡Oh! ¡Como el billete! ¿En la cocina se usa papel? ¡Como la falsificación de billetes! ¡Como el billete que me encontraron a mí! ¡De puñetera idea! Bueno, en la cocina japonesa se usa el papel washi para cocer el vapor. ¡Son los billetes falsos! ¡Eh, vosotros! ¿Qué estáis haciendo? ¡Perdón! ¡A trabajar! Vale, cuando descargue las mercancías, un representante vendrá... ...de ventas vendrá con la factura. ¿Un representante? De la compañía que nos vendió el producto. Tu trabajo consiste en pagar el precio que marca la factura. ¡Ahí hemos hecho buenos tratos! ¡Aquí está la factura! ¡Un momento! ¡Si yo no soy chino! Me da igual, el total lo entiendes, ¿no? Por eso les interesa, ¿no? ¡Coge el dinero de la caja fuerte y dáselo! Gracias, la semana que viene volveré con más. ¿Cuántos yenes serían más o menos? ¡Unos ocho millones! ¿Acabas de pagar ocho millones en efectivo? Prometimos que pagaríamos el total a Tocateja en yuanes. Así el vendedor recibe el dinero de inmediato, sin papeleos de por medio. Y en negro. Por eso en China nos eligen a nosotros aunque el precio que sacan sea menor. Interesante. No sé si se te habrá pasado por la cabeza, pero ni se te ocurra blanquear este dinero. Tenemos vigiladísimo todo el almacén. Si haces alguna tontería, se te va a caer el pelo. Oye, que no soy ninguna ladrona. Vale. Pero, hablando de blanquear dinero, hemos encontrado dinero en blanco. Lo cual me hace pensar que todo este rollo va de una gran estafa de falsificación. Estoy agotado. Tenemos que hacer esto todos los días. Solo tenemos que aguantar hasta que tengamos pruebas del fraude. Perdón por hacer asesorar. Has tardado mucho. Me han hecho un cacheo completo antes de dejarme marchar. Hasta he tenido que enseñar la ropa interior para demostrar que no estaba robando. ¿En serio? ¿El trabajo de un tío consiste en verte la ropa interior a diario? Ha sido una mujer, imbécil, es obvio. Aun así, la prevención de pérdidas no es ninguna tontería. Supongo que trabajar con dinero tiene esos problemas. No es nada agradable, la verdad. Los tíos lo tenéis fácil. ¿Qué? Eso no es nada en comparación con lo que pasamos nosotros. Habéis sudado de la linda, ¿eh? Sobre todo tú, qué asco. ¿Por qué no se saca la chaqueta? ¿Y qué quieres? ¿Y por qué siempre la tomas conmigo? Dejadlo ya, mentecatos. Vamos a casa a intercambiar información. Vale, creo que ya entiendo su flujo de caja. Estupendo, ya es un paso. No es para tanto. Bueno, vámonos. Tenéis que ducharos cuanto antes y tú el primero. ¡Arpía! Venga, ya basta de pelear. Somos como un grupo de niños. Vale. A ver, a ver. ¿Qué vamos a discoverer ahora? Si os apetece, ¿eh? Está cargando. Qué monas son las partes chibi-kawaii que veo de Sprite ahí. Vale, estamos otra vez en la estación. Y namba sigue la mierda el pobrecito. ¡Uy! Está seguro que no las registré. ¡Ah! ¡Toma ya! ¡500 yenes! ¡Ah! Casi me da para un viaje en taxi. Lástima. Vale. Tenemos que volver a casa, ¿no? ¿Dónde está la casa? Espera, ¿aquí estaba nuestra casa? Yo pensaba que nuestra casa estaba hacia el... ¿Vale? Pero nuestra casa no estaba a través de un puente... Sí, nuestra casa no estaba como por aquí o algo así. ¿Por qué ahora tenemos que venir aquí? ¿Calle o jama? Vale. No sé si termino de entender por qué ahora vivimos ahí. Pero... ¡Vamos allá! Voy a ir andando porque los combates que hagamos y tal me vendrán bien para... Para subirle un poco el nivel de... El nivel de trabajo a Adachi. Vale. Creo que ya... O sea, estuvo bien lo de intentar usar al propio Adachi. Pero no es como si ganase más puntos por usarlo a él. Así que voy a intentar terminar un poco más rápido con estos pringados. ¡Qué rápido se descolocan, tío! ¡Qué pena! ¡Qué penita no tener ningún control sobre el movimiento de mis personajes y del de los enemigos y tal! Es que yo quería hacer un... ¡Ah! No puedo. Vale. Yo es que iba a hacer un mega golpe de estos para hacerle daño a todos y matarlos. Pero ya tal. Vale. Solo queda uno. Derribo. ¡Toma! 101. No está mal para el nivel que tiene ahora. Bien. ¿Ponía piel suave? Acabo de leer piel suave. Ah, porque conseguí el objeto piel suave, ¿no? No es que mi piel se haya vuelto suave por darles una paliza. Bien. Tengo que estar atento porque seguro que me estoy dejando... Eh... Cosas de estas plateadas. Porque aún no he encontrado ni ningún... Escudo. Ni ningún bolso. Especiales, ¿sabéis? Así que eso. Bien. Un simpa. Hay un asesino. Me gusta que van simpas con asesinos, ¿eh? Es como los dos niveles de... Los dos niveles que acotan. El alfa y el omega. Las maldades humanas. Que están... El irse de un sitio después de consumir sin pagar. Que es el robo más chiquito, básicamente. Y luego el asesino. El matar gente. Que supongo que es la cosa más grave que puedes hacer en la vida. ¡Bumba! Ahora tú, compañero. Márcate un lanzamiento rompedor que creo que le das a los dos. ¡Eh! ¡Sí! No les haces demasiado daño, pero bueno. Joder, qué mal ha hecho. El primero le di, pero... ¡Oh! Lo siento, Sai. Guardia perfecta, pero no te sirvió para esto. Venga. Debería llevarlos a comer. Pero después de esta noche seguro que se van a ir a dormir. Y ya van a recuperarlo todo. Y es tontería. Ganan un poco menos de experiencia. Y no debería. Pero... La perecita rica. Vale. Continuamos. Ahí estamos. Pues... Vamos por allá. Estoy intrigado, estoy intrigado. ¿De qué va a ir? Parece que la trama general del juego... Parece que no va a ser simplemente el rollo este de Kasuga. Y su ex jefe. Sino todo este tema del dinero, tío. ¿Quién fue? ¿Qué personaje podría tener algún interés... En dejarme allí lejos de... Del resto de gente... Mira, voy a curar a Norma. Venga. Ahora tiene una técnica mejor de curación. O sea, ¿qué personaje tendría interés en dejarme lejos de... Del... Del alcance de la mafia que me podría querer matar? Y además dejarme un billete falsificado a medias en el bolsillo. Para que me dé cuenta de que existen y tal. O sea, ¿qué interés podrían tener? ¿Qué querían decirme con eso? ¿Querían que yo fuese a solucionar eso? ¿Querían explicarme por qué me mataron? Es muy extraño. Tiene que haber algún motivo. Si no, no tiene sentido. Vale. Igual mi carga temeraria es mejor ahora. No. Pensé que igual iba con el escudo por delante o algo así, pero no. Venga. Cárgatelo. ¡Bumba! Me gusta que aunque se haya levantado le pueda hacer el golpe de... El golpe de gracia. Pues eso. Uy. Eso a veces lo hacen mirando a cámara y... Y... Te desmonetizan en YouTube. Vamos ya. ¿Vamos por aquí? ¡Oh! No. Me pareció que había una luz y que eso era una caja de plata, pero no. Vale. Encontré otra caja de oro en el... Que creo que ya la había visto. En el... Parque. ¿Sabéis? Donde encontré los insectos dorados y tal. Pero todavía no tengo la llave de las cajas de oro. Así que aún no puedo. Tengo localizadas tres. Una en la zona aquella inicial. Para cuando volvamos. Y dos aquí en... Ygincho. Creo que se llama esta zona. ¡Toma! Estoy deseando, de verdad, que Namba aprenda un ataque más de área. O sea, el piro está bien, pero es muy situacional que sea de área o no. Como aquí mismo. Pero eso. Algún ataque que de verdad, de verdad sea de área y los deje mal. ¡Pumba! Vale. ¡Venga, rápido! Antes de que se aparten. ¡Ah! ¡Te lo vas a comer entero! ¡Te jodan! Vale. Ya estoy recuperando las guardias perfectas. Lo de tener que volver a pasarme el juego desde el principio ayudó. Lo de tener que volver a pasarme el juego desde el principio ayudó bastante. Nuevo rango. Genial. Ha sorprendido estallido de escudo. ¡Uh! Igual es de área. Lo vamos a descubrir muy pronto. Odio cuando empiezan a regenerarse justo al lado, tío. Porque a veces solo quieres avanzar y hay un pasillo y no dejan de regenerarse exactamente en el punto en el que estás. ¿Vale? Pero sí, ¿veis? Igual le debería haber cambiado el trabajo a ella. Porque el que tiene está bien, ¿no? Lo de aumentar el ataque y tal puede que nos venga guay. Tampoco sé cuánto lo llega a aumentar. Pero sus ataques no son muy fuertes y tampoco tiene que se aumente el ataque a sí misma y que le puede aumentar el ataque a otros. Como cosas útiles. Así que podría estar bien. Tello de escudo. Inflige daño a un enemigo y a los de su alrededor con una onda expansiva. Me gusta. Nah. Lo hice mal, pero bueno. Pues eso. Igual a ella debería cambiarle el trabajo también. Igual a lo de música o algo así. Au. Podría haber estado bien que también me vendían instrumentos de música y tal. Pero no sé, no sé. Eh. ¡Bunda! Aunque lo de hostes, eso de que podía... Básicamente era ladrona, ¿no? Podía robarles cosas y tal. Eso me molaba. Podríamos conseguir buenos objetos así. Podría volverse muy útil. En fin. Cuando tengamos nivel como 20 o 24, creo que eran los siguientes. Ya lo... Y también necesito mejorar mi relación con ellos. Pero bueno, eso no es problema. Se sube súper rápido. Al menos a estas alturas. Me imagino que más adelante... Casual. Me imagino que más adelante se iría complicando o algo. Pero ahora mismo es como uno o dos combates nada más. Para subirles el nivel de amor. Hasta poder llegar al siguiente. Igual porque siempre peleo con gente fuerte. Pero... Bien. Aquí estamos. ¿Por qué ahora tenemos que venir aquí? ¿Esto qué era? El... El... Mierda, he confundido... He confundido el lubricante con el shampoo. ¿Quién dice? Joder. Me has entrado de lujo. O sea que hemos ido al Southland a bañarnos. ¡Ay! Ya he salido. Perdona. ¡Qué tímido! No pasa nada. Como si no hubiera visto a un hombre desnudo. Eh... Claro. ¿Dónde está la de Chiyinamba? ¿Seguirán en la ducha? Bien. Estaba mirándome los pre... Los precios de hoy. Parece que los ingredientes que han traído hoy valen lo suyo. De la mejor calidad. Como era de esperar. Así que... Importan mierda de calidad. O sea que no mienten. Exacto. A ver. Supongo que les descuentan algo por pagar en efectivo. Pero... Durante el intercambio no he visto nada sospechoso. Por lo que lo descarto. ¿En serio? Me está mirando a tope. El problema es el precio de venta. ¿Y eso por qué? Fíjate en las aletas de tiburón. Las compran a 10.000 yenes los 100 gramos. Si fueras tú, ¿por cuánto las venderías a un restaurante? Unos 20.000. Para asegurar que se ha contajado a 20.000 yenes. Joder. Has pensado lo mismo que yo. La compañía de comercio Yokohama las vende 10.000 yenes. ¿Compran y venden al mismo precio? Eso no es ningún margen de beneficio. Con eso no sacaría en beneficio alguno. Efectivamente. Solo se me ocurre que están haciendo una buena obra. Pero si siguen así, la empresa no acabará ahogada por las deudas. Eso sería lo lógico, pero sus beneficios suben cada año que pasa. No tengo ni idea de cómo lo hacen. Es el dinero falso. Si además de las facturas pudiera ver su libro de contabilidad, podría entender qué ocurre. ¿Por ejemplo? Creo que podrían estar evadiendo impuestos. Valdría la pena echar un vistazo. Pero es que aunque los evadan, si no ganan nada... No hagas ninguna locura. Que son los Liu Man de Yokohama. No lo olvides. Míralo, ahora te preocupas por mí. Iré con cuidado. Pues claro que me preocupo. ¿Crees que deberías? Sí, porque ahora somos colegas, ¿no? Colegas que se preocupan por ti. ¿Qué? ¿Tan raro te parece? Nunca he tenido a nadie a quien pudiera llamar colega, la verdad. Siempre he pensado que este tipo de relaciones solo existían en las pelis y el manga. O como mínimo que nunca llegaría a tener algo así. Ay, pobrecita. No empieces. Además, ahora nos tienes a nosotros, ¿no? Tienes razón. Eso es. Uno no se puede pasar el Dragon Quest con un solo personaje. ¿Eh? ¿No es un videojuego? Sí, pero pillas lo que quiero decir, ¿no? Mira que eres raro. Puedo soportar que me llamen raro. Al fin y al cabo es verdad. Gracias de todas formas, Kasuga. Sobre todo por dejarme ser tu colega. Aquí decimos Nakama. ¿Eh? ¿Ha pasado algo? Nada, cálmate. Aún queda mucho camino por delante, ¿no? Vamos a echar un trago para animarnos. ¿Por qué venís todos vestidos así menos yo? Vale, pero ¿quién va a comprar? ¿No teníamos un dinero extra? No, ni hablar. Tenemos que guardárnoslo. No seas tacaño. El jefe desde los cielos dice que no pasa nada. Deja de invertarte jornadas. Me pongo diametralmente. A Dachi se le va la olla cuando hay alcohol de por medio. ¿Qué puto? ¿Vale? Creo que este es un buen momento para volver a guardar y detener la grabación. ¿Te imaginas que justo después de decirlo se me cuelga? O se... O al pantallazo. Tío, el pantallazo ahora. Es lo que más miedo me da en el mundo. Estoy grabando por las mañanas porque es cuando más fresquito se está. Y aunque al principio daba pantallazo sin que hiciera calor ni nada, ahora sí hace calor. Y digo, ¿y si el calor puede influir en que haya todavía más? Entonces estoy grabando por la mañana cuando hace fresquito para... ¡No! ¡Más prostitución! ¡Fuera de ahí! ¿Yo qué llevo puesto? Ah, era mi camisa. ¡Bleach Japan! No estoy protegiendo el prostíbulo, ¿eh? Podrían haber ido allí antes que aquí y haberlos jodido. Es música como de pelear. ¿Qué coño es esto? Si ya han chapado este sitio, ¿qué querrán? Amigos míos, observad este inmundo edificio. En efecto, es un subland. Gracias a nuestros esfuerzos conseguimos cerrarlo hace poco. ¡Sí! Es un tanto a nuestro favor. Ha caído una zona gris que sofocaba nuestra ciudad. Me acabo de dar cuenta de que no tengo que esperar a guardar para esperar... Para... Para... Lo de la grabación. Y así corro muchísimos menos riesgos. Porque estaba haciendo el tonto. A ver, eran solo 20 minutos y yo pensaba hacerlo de 30 o 40, pero el miedo es real. Es un tanto a nuestro favor. Ha caído una zona chunga. Pero no caigamos en la autocomplacencia. Salgamos hasta purificar todas las zonas grises. ¡Sí! Estamos de luto ahora mismo. No tengo ganas de lidiar contigo. Caramba, no sabía que quedaban alimañas en el barco. No te acabo de decir que estoy de mal humor. ¿No había cerrado este antro del pecado? ¡Recoged y volved por donde habéis venido! ¡Sí! Eh, no lo oís, fuera de la ciudad, parásitos. Cuidado con el que las protestas se salgan de madre. Ponemos la mano... Ponedlos la mano encima y lo pagaréis. ¿Qué está haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! El Elman lo ha agarrado yo. Patético. ¿Lo habéis visto? El matón acaba de mostrarse tal y como es. ¡Pero si me atacaron ellos a mí! ¿Cree que puede volver a la calle? ¡Va a caer a la gente con violencia! ¡Vive anclado en el pasado! ¡Viva anclado! ¿Deberíamos cerrar antes de que venga por nosotros? ¡Joder! ¿Dónde coño está el clan Seiryu cuando se lo necesita? ¡Pillan pasta pero no vienen! ¡Largo de aquí! ¡Os estáis cargando a nuestra sociedad! ¡Sois enemigos del pueblo, delincuentes! ¡Venga, iros de aquí! ¡No miréis atrás! ¡Al menos su propietario sabía el lugar que le correspondía! ¡Hasta se suicidó para evitar que el hedor se extendiera! ¿Qué has dicho? ¿No se llamaba Nonomilla? El mero hecho de verlo me provoca abarcadas. Reconozco que poco me pesa su muerte. Me lo imagino colgado de una cuerda. ¡Qué puto! ¡Me encanta como la gente que va de... Siento tan bien como cuando acabo de limpiar el fondo a fondo mi casa! Me fascina como la gente que va más de moral es la que luego se autojustifica tanto que puede hacer las mayores barbaridades, ¿vale? O sea, es gente que puede decir en plan de hay que asesinar a esta persona que dice lo que a mí no me gusta y cosas por el estilo. Es, de verdad, es muy asqueroso. ¡Toma! ¿Qué haces? ¡Largo de aquí! No, no servirá de nada, Saeko. ¿Por qué no? ¡Imbéciles! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Que alguien llame a la policía! ¡Me está atacando! Seguro que la policía te hace mucho caso, también te digo, ¿eh? De poco sirve darle un bofetón a un hombre así. ¿Eh? Con un gilipollas como este. ¡Hay que hacerlo así! Vale, no estoy de acuerdo filosóficamente con Kasuga, pero han golpeado al líder a luchar, chicos. Pero me ha hecho gracia. No era lo que me esperaba. Pensé que Kasuga estaba siendo... Hostia, que han venido combates. ¿Eso? ¿Es un bate? ¿Vais a jugar al béisbol? Han venido aquí a destruir Estaban preparados para esto desde el principio ¡Vamos a por ellos, jefe! ¡Pues claro! ¡Ellos nos han atacado primero! ¿Eso no es una zona gris? Amigo mío Venga ¡Adelante, compañeros! ¡Limpiad las zonas grises! Sí, sí, adelante ¿Y ahora qué risa? ¡Bleach Japan! Sí, pues ahora vais a ver lo que es un Bleach Anus Ánimo Ánimo infinito Sí, no, no creo que vaya a parar de hacer eso Mola que como esto es un pasillo Siempre van a estar bastante cerca, espero Salvo que hagan eso de quedarse en mi espalda unos y otros, ¿no? Igual sería una putada Vale ¡Me golpe! ¡Pam! ¡Ay, qué mal lo he hecho, coño! Está en medio Bueno Estallido de escudo No Enlazamiento rompedor va a ser mejor ¡Ay! Se han movido todos justo ahora Creo que no le di a ninguno No, no le di a ninguno ¡Joder! Grupo de activistas van combates a pegarle a una mujer y a un vagabundo Yo lo veo como noticia, ¿eh? ¡Ay, coño! Pensé que le iba a dar al que estaba más cerca Que yo lo mataba Bueno, lo maté igual Así que todo bien Cuidado, estudiantes No es vuestro mejor momento para ir a clase Mira, para lo que son Creo que bien llega ¡Ah, pues no! ¡Ah, este debe ser el jefe! ¡Ah! ¡Toma, jódete! ¡Perfecto! ¡No! Aún nos queda uno Vale ¡Toma! Nos quedaban dos ¡No! Y siguen quedando dos Han silenciado a Dachi ¡Han silenciado a Dachi! ¡Mierda! ¡Uh! Guardia perfecta Pero me quitó 50 el tío, ¿eh? Este es fuerte Mejor Vale Y listo ¡Pam! La Dachi está como súper triste Ahí en una esquina ¡Venid, venid! Que tengo pa' más Venga, venga Tengo unas ganas De darle al del medio ¡Tengo unas ganas! Es que habría atacado los de atrás Pero, pero pasé ¡Ah, vale! Sieron mierdas Pensé que iba a ser un poco más resistente O algo Ah, claro No, no tengo magia ahora ¡Uh! Da muy buenos golpes normales Ahora, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Ha dado dos golpes Eh... Súper fuertes Normales Muy, muy bien Antes solo daba uno Que era bastante fuerte Pero... ¡Cojonudo este! Nuevo nivel A tope A tope Genial lo del rango laboral Genial Están fuertes ahora ¡Que alguien llame a la policía! ¡Nos atacan unos matones! ¡Vosotros sois los matones! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Esto no ha terminado! ¡Nadie os quiere! Lo sucedido hoy Solo servirá para fortalecer nuestra determinación ¡Se acabaron los juegos! ¡Ahí la lleváis! ¡No se os ocurra volver! ¡Este barrio es nuestro! ¡Bien hecho, chicos! Ver cómo les dabais un merecido ha sido la leche ¡Nunca lo olvidaremos! Se lo merecían ¡Qué gusto me he quedado! No podía dejar que hablasen así de un muerto Pero nos hemos metido en un lío Porque no he podido controlarme ¡Ja! ¡Qué lío! Ahora ya sabemos cómo se las gastan Sí, sí, venían a esto ya con los bates Y... ¿Y qué? Si la policía viene a por uno de nosotros Más les vale estar preparados Tío, cómo me alegro de que les hayáis partido la cara No para man de echar mierda de nosotros Pues sí, ojalá los inítoles del clan Seiryu hubieran visto lo ocurrido Venga ya, tampoco es para tanto No, lo digo en serio Ahora sé que solo nosotros podemos protegernos Está claro que la yakuza no nos va a ayudar ¿Verdad? Estos son muchos más fiables que los paparatas del clan Seiryu Vamos a ser los protectores de la prostitución Nos llamaremos el PP ¡Ja, ja, ja! Protectores de prostitución Formación profesional Vale, este capítulo está siendo largo, ¿o soy yo? Creo que llevamos ya unos tres capítulos nuestros de capítulos Y no parece que vaya a terminar pronto ¡Uf! Ha estado bien Hacía mucho que no me hacían un cumplido Sí ¿Eh? Eh, no, no, niña ¿Qué pasa? Vale ¿Qué le ocurre? ¡Ay, coño! Iba a guardar, se me olvidó Bueno, espero que no pase nada Está cerrado hoy Soy yo, señor Nonomiya Erika... eh... Kamaataki Eh... ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Has venido por una entrevista o algo? Eh... ¿Qué va? Nada de eso ¿Y usted? Ah, yo soy Kasuga Se podría decir que antes trabajaba aquí ¿En serio? ¿Trabajaba aquí? Perdóneme, pero estoy señor Nonomiya Se supone que hoy habíamos quedado Ah, ya... Aún no lo sabes, ¿no? ¿El qué? Bueno... Nonomiya está muerto ¿Qué? Ah... 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 Mierda, está inconsciente ¿Qué coño ha pasado? Oye, ¿estás bien? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Le ha dado un fluj Que era su hija, a lo mejor No la llamaría Nonomiya De ser así Tengo otras mejor Lo siento mucho Gracias por ayudarme Nonomiya llevaba tiempo Sin cogerme las llamadas Pero nunca me había imaginado Que estaba muerto Sí, y a mí también Me habría dado algo Por cierto, ¿cómo te llamas? Soy Eri La presidencia de Dulces Ichiban ¿Dulces Ichiban? Eh, debes ser extraordinaria Si eres presidenta tan joven Dulces Ichiban Me encanta como suena Yo también me llamo Ichiban Ichiban Kasuga Qué casualidad El nombre se lo puso a mi abuelo Que quería ser el mejor de Yokohama De ahí Ichiban, el mejor Se nos conoce por las Ichiban Senbei Me has abierto el apetito ¿Cómo conociste a Nonomiya? Se suponía que él iba a asumir El control de la empresa Y hoy había venido a hablar con él ¿Qué? ¿Nonomiya el presidente? Espere, no lo sabía A ver, un momento Dulces Ichiban vende comida No, no es un bordel Así es Pero todo empezó con la tienda de Senbei de mi abuelo Cuando falleció Mi padre asumió la dirección Y expandió el negocio Hacia otras empresas de dulces y restaurantes Se convirtió en una compañía bastante grande Y llegó a ser famosa en Ijincho Pero... ¿Pero qué? Hace tres años Mi padre murió por culpa de una enfermedad Mi madre murió cuando yo era niña Así que no había un sucesor cualificado Para tomar el relevo Yo iba al instituto Pero decidí dejarlo No iba a permitir que el sueño En el que mi padre y abuelo Habían luchado desapareciera sin más Trabajé día y noche Para aprender a llevar el negocio Pero parece que no fue suficiente Soy una auténtica novata Y me costaba horrores llevarlo todo Y para colmo Me engañaron con lo que parecía un buen negocio Eso pasa mucho Cuando alguien que no sabe hereda y tal Vienen los buitres Ahora la mayor parte de nuestros negocios Pertenece a una panda de delincuentes ¡Qué putada! Lo único que queda es la tienda de Senbei Si mi padre y mi abuelo levantaran la cabeza Se avergonzarían Yo tenía un préstamo por pagar Así que si hubiera seguido el mando Se habría hundido Hasta llegué a plantearme echar el cierre Pero entonces apareció el señor Nonomilla Y me ofrecía ayuda Este hombre iba buscando cachorritos A los que ayudar por ahí, ¿eh? Venía a menudo a comprar a la tienda de Senbei Y me trataba como si fuera su hija Desde que yo era un bebé Cuando se enteró de que el negocio tenía problemas No dudó en echar una mano Pagó todo el préstamo Y esta me ofreció para ayudar a dirigir el negocio Para que las Senbei de mi abuelo Pudieran seguir en el SEA en el mercado ¿Qué son las Senbei? ¡Anda! ¿Quién hubiera dicho que Nonomilla era tan caballeroso? Tiene mis respetos Sí Conociéndolo imagino que intentaría explotarlas La haría trabajar en un subland O algo por el estilo Ah, no sé cómo trataba a los demás Pero siempre fue muy amable conmigo Entiendo que fuera un cliente asido Pero tanto como para presidir la compañía Quizás solo quería dinero extra Puede ser Pero creo que más bien quería cumplir su sueño ¿Su sueño? Sí El de tener un negocio ilegal en Ijincho Ese fue su sueño durante mucho tiempo Siempre me salía con lo mismo cuando se emborrachaba Decía que quería montar su propia empresa Una especie de red de seguridad para el barrio ¿Una qué? Creo que es lo que vamos a hacer nosotros Red de seguridad de Ijincho Ijincho es el lugar de aquellos que no tienen a dónde ir ¿Qué les quedaría si perdieran esto? Por eso siempre hablaba de crear una red de seguridad tan grande Que pudiera evitar que la gente se quedara desamparada Al parecer tenía pensado hacer lo mismo con Otohime Land Unas intenciones de lo más honorables Sí, pero también explotaba a sus trabajadores Y estaba metido en todo tipo de asuntos turbios Así que nunca lo supe a ciencia cierta Ahora que lo pienso Fue el único que nos acogió cuando estábamos en la estacada Creo que no mentía Yo también pienso que era un hombre honesto De lo contrario no creo que hubiera accedido a encargarse de la tienda de Senbei Hay muchas otras formas de ganar dinero Bueno, debería irme Siento haberos importunado Espera, ¿y tu negocio? Mucho me temo que tendré que cerrarlo ¿Qué? Es lo único que puedo hacer en mi situación Y si no encuentro a nadie competente que pueda tomar las riendas No tengo lección Bueno, Sae sabe llevar negocios Puede trabajar de directora Además, el negocio se unirá tarde o temprano conmigo al mando Está claro De todas formas, yo no pintaba nada aquí Venga, ¿lo dices en serio? Es un lugar muy importante para ti Y vas a abandonar después de lo mucho que se esforzó tu familia Pues claro que no, no quiero Sería incapaz Mi padre y mi abuelo, los que quería con locura Se deslumaron para evitar lo que... Para levantar lo que he heredado Pero el señor Normilla ya no está Y casi todos mis trabajadores se han ido por culpa de la pésima situación económica No cuento con nadie, ni tengo ninguna estrategia Estoy sola Supongo que es lo que merezco por haber confiado en aquellos rufianes Ay, ¿en qué estaría pensando? Soy lo peor Eri Está bien, yo me encargo ¿Eh? ¿De qué? No tienes de qué preocuparte Deja de que mis colegas y yo nos encarguemos de tu empresa ¿Eh? Pero yo... ¿seguro? Pues claro, cuenta con ello Habernos conocido aquí no puede ser una casualidad Encima la tienda se llama Dulces y Chiván Esto es cosa del destino, ¿a que sí, chicos? Tío, ¿sabes que estás diciendo una gilipollez, no? Vamos, no podemos dejarla tirada, ¿no? ¿No sientes lástima por ella? Además, ¿qué hay del sueño de Normilla de crear una red de seguridad para el barrio? Yo estoy dispuesto a hacerlo No me malinterpretes, que yo también Pero estamos hablando de llevar un negocio Lo sé, pero le debemos la vida a Normilla, ¿no? Él fue quien nos dio una oportunidad cuando nadie más se habría molestado Quiero ayudar, porque él lo dejó todo para salvarnos Y ahora su sueño nunca se cumplirá Será la forma de devolverle el favor ¿Por qué? ¡Ichi! Devolverle el favor, ¿eh? Imaginaba que dirías algo así Bueno, no hay manera de que cambie de parecer Así que ya puedes ponerte a ello Te estaré animando Gracias, espera ¿No vas a colaborar con nosotros, Adachi? Sé que puedes hacerlo Salvar a la gente de esta ciudad ¡Qué heroico! Muy de tu estilo ¡Confío en ti, Chiván! ¡Buena suerte! ¿Me dejáis solo? Sí, pero ¿y vosotros? Señor Kasuga, ¿estás seguro de esto? Eh, claro Yo jamás me retracto Presidente, primer ministro o lo que sea Cuenta conmigo Gracias de corazón, señor Kasuga No me las des Tengo muchas ganas de empezar, Eri Lo mismo digo Si le parece bien ¿Quiere que le enseñe la compañía? Vale Kasuga, presidente ¡Viva, Kasuga, presidente! ¡Viva, Kasuga, presidente! ¡Venga, chicos! ¿En qué lios te metes por querer ser bueno, Kasuga? Pero eres un buen tío Yo con Kasuga voy hasta el fin del mundo ya O sea, es la clase de capitán al que merece la pena seguir O bueno, presidente O quizás debería decir vicepresidente ejecutivo Muy bien, comencemos Esta es la planta baja donde se encuentra nuestra acogedora tiendecita de Senbei Hola, ¿habéis estado siempre aquí? La tienda sí Pero la compañía tenía la sede en un edificio mucho más grande Y contaba con más personal antes de que nos lo quitaran Pero cuando el negocio empezó a irse a pique tuvimos que regresar a los orígenes El despacho está en la planta de arriba Subamos Te sigo Entiendo que esto será propiedad nuestra Y no tendremos que andar pagando el alquiler y tal Eso que está en los cristales entiendo que es el Senbei, ¿no? Pero no sé qué puede ser Ya, sí que está en la oficina Siento mucho el desorden Ah, hola, Eni ¿Ya has vuelto? ¿Esta es la persona que mencionaste en el correo? Sí, el señor Kasuga nos ayudará con la compañía en el su hogar del señor Nanomiya Señor Kasuga, le presento a mi abuela Es la única familia que me queda Cuando se encuentra bien, baja a la tienda y ha hecho un cable Me llamo Tome Takamaki, un placer de conocerte Tome, yo soy Ichiban Kasuga, el placer es mío Hombre mayor, con un peinado único, fuerte, musculoso Madre mía, vaya novio te has echado, Eri ¡Abuela! No es mi novio, ¿no me has oído? Ja, 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 las abuelas Discúlpeme, señor Kasuga Discúlpeme, señor Kasuga No pasa nada ¿Coco? ¿Eh? Una gallina que se llama Tortilla ¿Eh? ¿Por qué hay una gallina? Le presento a Tortilla, la mascota de la empresa Bueno, es más bien la imagen de la compañía Es muy buena chica, no se preocupe Entiendo que está hecho de huevo lo que vendemos Nos probé con huevos Ah, claro Encantado de conocerte, Tortilla De acuerdo Creo que es buen momento para hablar de la gestión La formación lleva su tiempo Así que venga a verme cuando esté listo ¡Claro! Vale Pues voy a comprobar Esto sigue grabando Sí Así que por ahora bien Guardar ¿Y sabéis qué? No voy a correr el riesgo Aunque llevo muy pocos minutos Dejé de grabar Y volví a empezar a grabar ¡Venga! Hoy no se va a colgar ninguna vez Y cuando vuelva a coger confianza Volverá a colgarse ¿Sabéis? Así es como funcionan estas cosas Buah Voy a tardar días en poder subir este capítulo Pero lo haré lo mejor que puedas Ah Vamos a ello Estoy lista para empezar con la formación cuando quiera ¿Qué me dice? Sí Sí, vamos Muy bien, empecemos Ahora soy un hombre de negocios Soy el mejor hombre de negocios Siempre nos quedarán los empeños Es verdad Muchos me decían Que tenía que ir a vender automáticamente Todos los platos Es que esto lo dije el otro día Pero no me acuerdo de si Fue en la parte que se borró o no Que me decíais muchos Que tenía que ir a vender En cuanto consiguiese platos de oro De plata y tal Ir a venderlos A mí me parece mala idea Porque Si quiero algo Vendo la cantidad exacta Para comprar ese algo Y ya está Pero si vendo automáticamente Todos los platos Y tengo yo que sé Un millón de yenes Y pierdo un combate random por ahí De pronto tendré 500.000 yenes ¿Sabéis? Perderé muchísimo Al perder la mitad de mi dinero Si pierdo Que no suelo perder Sobre todo cuando no me meto En zonas en las que no debería estar Pero la posibilidad siempre está ahí Gestión empresarial Esta es una simulación De gestión empresarial En la que Kasuga adopta El papel de presidente Para llevar dulces y chivan A la cima Si quieres que tu empresa Sea la mejor de todo Yokohama Tendrás que llegar A la primera posición En el índice de precios de acciones La gestión tiene dos fases Las actividades diarias Y las reuniones de accionistas Yakuza dirigirá la empresa Kasuga, perdón Dirigirá la empresa En un total de cuatro veces Y luego entregará Un informe financiero En la reunión de accionistas Al final de cada periodo En conformidad Con las buenas prácticas empresariales Kasuga no puede usar Los fondos de la empresa Como si fuera una hucha personal Ni usar sus propios fondos Para financiar la empresa Entiendo Bueno, lo segundo Si que debería poder Dicen que uno de los mejores Métodos para aumentar Los beneficios Es aumentar las ventas Probemos a dirigir el negocio Una vez para hacernos Una idea de como funciona Esto de la gestión Vale Mis resultados previstos Son menos 225 mil Joder Vale Uf Pero yo no podía hacer nada ¿Verdad? Joder Hemos perdido muchísima pasta Los empleados Están muy motivados Abierto Vale Gracias a la oferta Se ha vendido todo Estoy ganando dinero Y estoy perdiendo menos Pero Se están devolviendo Demasiados productos Gracias a la oferta Se ha vendido todo Me pregunto Eso ¿Qué puedo hacer yo Para evitar problemas? Hemos sufrido pérdidas Vido el robo Joder Vale Esto es lo que pasa Cuando se acabe Actúa de acuerdo A como están puestas Las cosas Negocio concluido Hemos perdido Bastante pasta Vale Estos resultados Son bastante malos Estamos perdiendo Mucho dinero Vale Y estos son mis trabajadores Que van subiendo de nivel Eso es bueno Vale El precio de las acciones Ha bajado Pero esto tenía Que ser así ¿No? Porque yo no pude Cambiar nada Antes de empezar Estaba todo en gris O podría haber movido El costo Lo compensaré Nuestro rango ha bajado Ostias Espero Pero Lo he hecho yo Lo siento Pensé que Pensé que no podía cambiar nada Porque estaba todo en gris Igual tendría que haberlo intentado Ups Ups Y esto es todo lo que hace falta Para gestionar un negocio Cagarla No es tan complicado ¿A que no? No, no mucho Espera Hablas como si todo fuera como la seda Pero estamos en un duro Ah, no tiene pelos en la lengua Los empleados que tenemos ahora Son unos algazanes Y que decir del estado de la oficina Como vamos a ganar dinero Vale ¿Cuál es el plan? Hay que invertir para mejorarlo todo Muebles, equipo, publicidad Y mano de obra Que trabaje de verdad ¿Y tienes esa cantidad de dinero? No Pues qué coño hacemos Aquí es donde entras tú No fastidies En menudo lío me he metido Vale Primero hay que pensar De dónde sacamos la pasta Para infraestructura Y la contratación de nuevos empleados No sé si alguien Quiere invertir en nosotros Supongo que habrá que pedir Otro préstamo Y justo ahora Que el señor Nonomi Ya había pagado el último No conoces a nadie Alguien con pasta Algún ricachón O amigo de la infancia Que ahora sea un magnate del petróleo Mira No tengo curro Y antes era un yakuza ¿Cómo iba yo a tener? Un momento ¿Qué pasa? No No lo haría ¿No? Y esa es mi situación Venga Nick Quiero hacerlo por la compañía Y por Nonomiya Lo único que necesito Es un poco de financiación ¿Se dice así? Venga tío Echame una mano ¿Eh? Ah Ah Nick ¿Estás bien? Fantástico La amabilidad Y la consideración Que demuestras tener Son conmomedoras Me has impresionado ¡Qué emoción! No me había acordado De este tío hasta ahora O sea Me acordé un par de veces de él Pero no aquí Dalo por hecho ¿Invertiré en tu compañía? ¿En serio? Muchísimas gracias Nick Pero no soy un novato en los negocios Y tampoco voy a darte todo el dinero que quieras Tengo tres condiciones ¿Tres condiciones? Así es Si las aceptas Consideraré hecha la inversión ¿En serio? Perfecto tío Haré lo que haga falta ¿De qué se trata? Para empezar La compañía nunca puede estar en números rojos No quiero ver los fondos en negativo Y eso incluye el capital que voy a darte para comenzar Pero si eso sucede Tomaré las medidas necesarias Para que me perjudique lo mínimo Ten claro que no soy ninguna fundación benéfica ¿Te parece bien? Sí Genial Muy bien Después Quiero que el precio de las acciones Llegue a estar entre las 100 más altas de Yokohama Antes de una fecha límite ¿El qué de las acciones? El precio Indica el valor de una compañía Si sube Más valor tendrá la empresa Y quiero que la tuya Cabe entre las 100 mejores Conociéndote a ti El potencial de tu compañía Será coser y cantar Lo de la fecha límite Solo para motivarte Y accederé la fecha más tarde ¿Esta condición te parece bien? Sí ¿Y qué hay de la tercera? La última Y con esta no te voy a meter prisa Es que lleguéis a ser La empresa número uno En el ranking de acciones La mejor entre las mejores ¿Eh? Quiero que tu pequeña tienda Se convierta en la joya De la corona de la ciudad Salida ahí fuera Y llegada a la cima No pienso invertir Ni un yen en alguien Que no esté dispuesto A cumplir estas condiciones ¿Cómo lo ves? Trato hecho Aún no lo entiendo del todo Pero me esforzaré al máximo Haré que el dulce Sichevan se convierta En la empresa más grande Yoko Hama Estupendo Hablamos el mismo idioma La primera parte De la inversión Ya está lista Puedes usar el dinero Como quieras Ya sea para mejorar La infraestructura O logística de personal Y formación Genial Mil gracias Nick No hace falta que me las des Espero recibir algo a cambio Cuando seáis una compañía Competente y estable Cuento contigo Sayonara Mire cuánta pasta Lo has conseguido Novietes Si todavía sintiera deseo Estaría coladita por ti ¡Pero señora! Ya Gracias señora Me lo tomaré Como un cumplido ¡Qué pasada! Muchísimas gracias Señor Kasuga Agradeceselo a Nikogata Además Esto no es ninguna donación Tenemos que cumplir Las condiciones No debemos caer En números rojos Y tenemos que colocarnos Entre las 100 mejores empresas En un tiempo determinado Y finalmente Convertirnos en la mejor compañía Estas son las condiciones Sí Y no pienso defraudar a Nik Le he prometido que las cumpliría Las 100 mejores ¿Eh? Va a ser difícil Así que tendremos que dar Lo mejor de nosotros Vale Empecemos usando el dinero Para levantar nuestra compañía Señor Kasuga Avíseme cuando esté listo Entendido Vale Voy a tope Ha recibido 5 millones de yenes Vale Creo que lo que debería hacer Más que nada Es primero Entrenar a los Empleados Después Mejorar la infraestructura Y después Marketing Porque marketing Sin infraestructura Con empleados Entrenados Nos dará lugar A poca Eh Producción O producción mediocre Buena infraestructura Pero con empleados Mierder Por mucha publicidad Nos mandará también A la mierda Así que Creo que el mejor orden Es Eh Empleados útiles Material útil Publicidad Esa es mi opinión No sé si el juego Funcionará así Pero esa es mi Mi idea Condición Colócate entre los 100 primeros Del ranking En 5 ejercicios Vale Vamos allá Va siendo hora De utilizar el dinero De Niki Y empezar a reconstruir La empresa ¿Qué le parece? Si Si vamos Pues sin más dilación Empecemos Vale Comer es vital Prefiero lo de guardar Y dejar de grabar Al mismo tiempo Para no volverme loco Después con que va a donde Pero Ahora no he hecho ninguna Porque soy imbécil Iba a hacerlo Vale Vale Señor Kasuga Lo más inteligente Sería maximizar La inversión Del señor Niki Comprobando el estado Actual de la compañía Empecemos con dulces Y chivan Ve a propiedades A ver los detalles De tus propiedades Si no voy a comprar Ninguna nueva ahora Vale El menú propiedades Le permite comprarlas Y venderlas Así como mejorar Las que ya tiene Pero primero debemos Centrarnos en asignar A nuestros empleados No estoy segura De que es lo que más Nos conviene Señor Kasuga Comprue usted Los empleados asignados Ve a asignar Para cambiar A los empleados asignados A tus propiedades Vale Gastos de mantenimiento 100.000 Una tienda antigua De Senbei El bajo tráfico De clientes No se debe a la calidad Sino a que la tienda Está anticuada Un crecimiento sostenido Daría lugar a mejoras Vale La líder Esta señora De nivel 2 Pero tenemos Un miembro De nivel 5 Ah pero es miembro Es miembro No La señora Es la que cocina Y luego tenemos A otro miembro Que no se que es El símbolo que tiene ahí Como en un edificio De nivel 1 Vale Cada propiedad Tiene requisitos de habilidad Y afecta al beneficio Si tus productos Servicios Y reputación No están a la par Puede que experimentes Dificultades Como menos ventas Y problemas de imprevistos Asegúrate de estar Por encima de los requisitos De los productos Servicios Y reputación Cambiando a los empleados Asignados Esta tiene mucho carisma Pero no O sea Esta es la que cocina La tengo que poner Es que no sé Que estoy haciendo Ya tiene asignado ¿Quieres cambiar algo? No Es que no sé Que estoy haciendo Ahora mismo Estoy asignando Pero El pollo El pollo El pollo debería tener Más carisma Yo creo Pero bueno Vale Vale A ver La cosa son Las líneas Que hay ahí abajo ¿No? Entonces Si voy moviendo Vale Ahí estamos A este tío Lo puedo cambiar Por nadie Y a este tío Ah Ninguna combinación Con el pollo Sirve Lástima Vale Creo que la Creo que la he jodido más No sé muy bien Cómo lo he hecho Pero creo que la he jodido más ¿Por qué Ahora la notoriedad Se queda así? Ah Por lo del líder Por ser el líder Vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Está muy complicado Pero creo que la mejor líder Es ella Porque nos deja Básicamente en el punto Y entonces A partir de ahí Quizás pueda cambiar El resto de cosas Ahí estamos El resto realmente No puedo hacer gran cosa Qué mal No sé si no estábamos mejor Con Miembro clave Este Ah no no Estamos peor Estamos peor Vale Y como miembro clave Podemos poner A la señora Vale Ahora estamos por encima De todo Mal trabajo Es que se me dio muy mal Pero ahora que ya he entendido Como va Creo que podré hacerlo En el futuro Mal trabajo señor Kasuga Los empleados están asignados Y listos para trabajar A continuación Échenles un vistazo A los empleados Asignados a Dulces Chivan Vale Ve a empleados Para ver los detalles De tus empleados Seleccione empleados Y luego la lista de empleados Dulces Chivan Cuenta con cinco empleados Actualmente Pero los salarios Que les pagamos Son uno de los mayores Las tres A la hora de obtener beneficios Esto va a sonar fatal Pero puede que sea necesario Despedir a dos empleados Para volver a encauzar el rumbo Pues a los dos que tengo Libres ¿No? Señor Kasuga Echa dos empleados Que no estén asignados A una propiedad Pues Este y este No están asignados ¿Verdad? Los que están gris Son los que están asignados Sí Pues ¿Te imaginas que despido a la abuela? Despedir Si quieres recontratarlo Tendrás que volver a pagar Un depósito de contrato Continuar Sí No sé qué me ha dicho Ah Y a este tío Despedir Los soldos de los empleados Que no estén asignados A una propiedad Se pagan en concepto de costes De mano de obra excedente Y se deducen de las ventas Evita arriesgar tu negocio Echando a estos empleados Cuando las condiciones No sean buenas ¿Vale? Genial Deberíamos empezar A ver mejoras A ver mejoras De hora en adelante Sí mira Ahí sale como que beneficios 14.000 Yo solo quedo a ver Que nos separará el destino También puedo fortalecer propiedades A través del menú propiedades De esto depende Cómo manejar todo esto Señor Kasuga Vale señor Kasuga Si está listo Manos a la obra Vale Pero abrir ya Yo creo que preferiría A ver Mejorar 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 Dulces Chivan ¿Qué puedo mejorar? Tengo ahora mismo 5 millones No quiero mejorar demasiado Pero Volumen de mentas Desarrollo de productos Servicios Notoriedad Yo diría Servicios Casi Sí Es el que más Bajito tenemos ¿Quieres invertir? Sí Vale Voy a intentar Tenerlos todos Un poco igualados Me voy a estar Más o menos Un millón En este primer ejercicio ¿Vale? Volumen de ventas No sé qué hace eso Pero no me gusta Lo que veo abajo Están bastante igualados Así Me he gastado Casi un millón Este habré gastado Un poco más De un millón Pero bueno Creo que merece la pena Creo que Creo que vamos a ir guay Este sitio Nos va a dar más No sé Nos va a dar La misma pasta Igual la he cagado Igual Igual no debería haber gastado Ese millón y pico De forma estúpida Pero Me va a dar Me va a dar el mismo dinero Estás de coña Esto aún no está disponible Igual la he cagado Porque Los beneficios previstos Son una puta mierda Pero Bueno A ver Por lo menos No estamos perdiendo dinero ¿Vale? A lo mejor Son los previstos Pero al haber mejorado Son mejores Los empleados Están motivados Abierto Una vida de producto Estupenda Bien El personal Se lo está ganando Vale El punto de servicio Está genial Vale Por ahora no ha habido problemas Eso está guay Bien El personal está ganando Estamos acercándonos al punto En el que ya no En el que ya no hay pérdidas A partir de aquí Ganancias Bien A ver si hay suerte Hemos sufrido Hemos sufrido pérdidas Debido al robo 36.000 Bien Ganamos más de lo esperado Ganamos más de lo esperado Genial Eso es muy bueno Muy bueno eso Bien 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 Resultados Mira Ya han subido de nivel Y todo Genial Si 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 Esta es la clave Tío Yo si de ir poco a poco En vez de meterme en otra empresa Ahora Yo seguiría mejorando esta Hasta que esté al máximo O casi al máximo Y luego ya irá por otra El precio de las acciones Se ha mantenido Aunque para las acciones Posiblemente tenga que aumentar La cantidad de tiendas Pero bueno Vale Genial Guardar es de sabios Si que lo es Si que lo es Yo no soy sabio Puedes cultivar plantas Ay coño Fui cerca Ah no Pero creo que las acabo de plantar Que coseché las antiguas Y planté otras No hice nada con las que tengo Toma ya Hemos conseguido beneficios Es increíble Lo hemos logrado Y todo gracias a la inversión de Nick Parece que tener un inversor Marca la diferencia Demuestra la importancia De saber invertir bien el dinero Así es Invertimos en personal o infraestructuras Las opciones son infinitas Pero también debemos pensar en el futuro Pero si hay tres opciones Son infinitas Dinero para el futuro Supongo que todo se reduce A tomar las decisiones adecuadas En un momento preciso Y eso es muy difícil Diría que vamos en buena dirección Y los beneficios así lo demuestran Dulce Shichivan está de vuelta Hay que seguir trabajando Para llegar a los 100 mejores Señor Kasuga No Presidente Kasuga Era en 5 ¿No? O sea en 5 tengo que llegar A ser uno de los 100 mejores Pues no Solo me he mantenido Lo sabes Red de seguridad de Jincho Se ha ampliado las ¡Ay! El pollo es un mercenario ¿Qué cojones? Vale Voy a guardar Ahí estamos Espera Voy a asegurarme De que está grabando Sí Ya os he dicho Que hoy Lo que es hoy No voy a correr riesgos Tengo muchas ganas De seguir con esta mierda ¿Puedo? ¿O tengo que esperar A que pase un tiempo O algo así? Porque se me va a olvidar Igual debería haber invertido más En esa primera mejora O algo Yo es que quiero seguir O sea ha sido muy divertido Ahora quiero más ¡Hijo! ¡Hijo! Bueno pues nada Vale Tío El día se me ha hecho eterno No olvidéis el trabajillo De la compañía de comercio De Yokohama Será mejor Que vayamos a descansar Sí Ir pronto a dormir Es bueno para la salud Oye No decidas por nosotros ¿A qué hora nos vamos al sobre? ¿Por qué no? No somos colegas Venga Para casa ¡Qué maja! Espera ¿Me está tirando los tejos? Normalmente solo se burla de mí Será su forma de demostrarlo Ni por eso Lomo no te hagas ilusiones ¿Creéis que os prepare la cena? ¿Eh? ¿Sabes cocinar? Por supuesto Vamos a comprar Nan Tú te encargas de llevar las bolsas ¿Cómo que Nan? En fin Creo que está contenta Porque al fin ha hecho amigos Pero ¿Pero qué? Me pregunto si estamos Haciendo lo mejor para ella Bueno Es cierto que nos estamos Metiendo en la boca del lobo Pero ella también Tiene estas intenciones Trabajamos juntos Pero es lo que quiere Y se lo está pasando bien ¿No deberíamos apoyarla? Sí Tienes razón ¡Vuelvo enseguida! ¿Quieres ver mi colección de CES? ¡No, Adachi! ¡Deja de intentar ligar conmigo! ¡Me bestartarte! ¡Que no! ¡Que tú lo que quieres es lío! Vale Me pregunto cómo de bueno Será el mercenario pollo En una de estas seguro Que me acaban salvando la vida Los mercenarios Cuando esté a punto de morir Y me acuerde de golpe De que los tengo Y tenga justo el dinero Será precioso El río sí que está en la mierda Anoche le dimos duro Estuvo bien para desconectar Sí Supongo que deberíamos ir al almacén Tenemos que llegar al fondo De este asunto tan turbio Cuando antes No puedo soportarlo mucho más Vale Hemos ido automáticamente Listo Sí, sí Siguiente A ver Un millón de jones Un segundo Nos estamos quedando sin efectivo ya Nos falta Jefe Un momento por favor ¿Qué es lo que pasa? No hay suficiente dinero En la caja fuerte ¿Qué? Bueno Hoy ha habido muchos envíos Lo siento Pero nos hemos quedado Sin efectivo Lo compensaremos En el próximo pago ¿Qué? Esto no era lo prometido La única razón Por la que hicimos el trato Es porque nos pagabais En efectivo Por adelantado Si no tenéis el dinero Nos llevamos la mercancía De acuerdo Iré al banco a sacar dinero Volveré en media hora ¿Con el dinero? No se preocupe Tiene mi palabra Espera un momento Vale Esa caja de madera ¿Qué es esto? ¿Papel? ¿En la cocina Se usa papel? ¡De puñetera idea! Por eso pagáis en efectivo Blanqueáis totalmente El dinero con esto Oye ¿Tienes el dinero o no? Eso no está aquí Mi idea antes Era que igual Todo esto era una tapadera Para el tema Del dinero en sí De tal Pero igual Ellos mismos Están No están Eso Vendiendo el dinero O usando en otros sitios El dinero falso Igual Ellos están aquí mismo Ahora Convirtiendo Lo que pasa es que Yo pensaba lo otro Porque daba pie A continuar después Si ellos ahora Aquí mismo Están Falsificando El dinero Y nada más Y lo que hacen es Pagar en efectivo Y blanquear A tope Eso Pagar en efectivo A estos tipos Y entonces sacar El beneficio al 100% Es como que se terminaría Ya aquí Una vez lo resolvamos Si no No tendría sentido Que alguien me hubiese Dirigido hacia ello Y demás Pues aún no está aquí Ahí lo tienes ¿Habrá ido al banco O habrá ido a imprimir? Disculpa la espera ¿Eh? ¿Billetes falsos? Sí O sea ¿Eso es porque se lo he dicho yo? ¿O se ha dado cuenta ella Por su cuenta? Pero sí La verdad es que Si llevas un negocio al costo Pero con billetes falsos Es bastante ideal Lo que pasa es que No llamaría la atención En los registros de hacienda Cuando demuestres Que no tienes beneficios Y aún así Te mantienes Sí Tienen que ser falsos Por narices Los cojones No puede ser Es lo hostia de sospechoso ¿De dónde ha salido Toda esa pasta? ¿No acaba de ir al banco? No Fue a la planta de arriba No salió del edificio Después bajó con un maletín lleno de dinero No tendrá una caja fuerte arriba Quizás esté petada de dinero ¿Y tarda 30 minutos en abrirla? En ese caso Lo habrían cogido de allí en primer lugar Claro Pero ¿Qué sé? ¿Será que le dio pereza? Si hubiera otra caja fuerte No habría tardado media hora Sí, cierto Entonces cuando llevó el representante Ya no había ningún dinero Sin embargo Lo trajo de algún lugar del edificio Y ahí es donde entra en juego La caja de madera ¿Lo recordáis? Cuando investigamos las cajas Vimos las aletas y los abulones Pero una tenía papel dentro ¿No? Sí Había un huevo de papeles amontonados Y antes de... Y antes de pagarle Se llevó la caja arriba ¿No será que el papel sirve para...? Seguro que era el... Que era para hacer dinero falso Lo imprimen ahí mismo ¿Estás diciendo que tiene una máquina arriba? Sí, seguramente O sea Que pagan las importaciones con dinero falso A mí me parece una locura, la verdad No, es perfectamente posible Lo compran todo en efectivo y por adelantado Pagan el contado Aunque compren cantidades astronómicas Hoy en día es extraño Razón no te falta Y encima están falsificando yuanes Que son de otro país Igual la pena ni siquiera es tan grande O las comprobaciones no son tan grandes Tiene que haber un buen motivo Para evitar ir al banco a toda costa Y los beneficios de la compañía Apuntan en la misma dirección Hemos dado con algo seguro Puede que no estéis muy seguros Para mí no me parece tan evidente Pagan en efectivo para usar el dinero falso Sería imposible hacerlo con una transferencia Y al no pagar con dinero real Pueden vender a precio de coste Así que los beneficios se disparan Cuando venden a los restaurantes Ya lo pillo Los productos le salen prácticamente gratis Los vendedores se llevan el dinero falso a China Y eso hace que sea imposible seguirlo hasta Japón Y... Claro, puede que ellos hagan esto Y además hagan más cosas Lo que pasa es que Visto así parece que es como un negocio muy redondo Para que estén mandando el dinero también a otra parte Después Pero sí, puede ser Es arriesgado Pero la idea es buena Mabuchi es un genio del crimen No de hecho puede que el objetivo principal de Mabuchi Sea falsificar la pasta Con que blanqueo de dinero Cuando estuve en la trena Oía a unos tíos de mi celda hablando del tema Al parecer una divisa extranjera Es más fácil de falsificar que el yen Pero tiene que coste lo suyo Hacer que todo ese efectivo pase a yenes, ¿verdad? Un banco se daría cuenta al momento De que el dinero es falso Pero Mabuchi lo consigue filtrando los billetes en una compañía comercial Que pagan efectivo O sea, que toda esa mercancía sirve para blanquear dinero En conclusión, esto significa que ya tenemos algo para demostrar la corrupción de Mabuchi Yo amenazaría a Mabuchi con esto para que seme la cabeza No tan rápido Aún no tenemos pruebas sólidas Necesitamos probar de verdad Que está blanqueando pasta Algo que le obligue a morder el anzuelo ¿Y si nos colamos arriba y hacemos una foto de la impresora de billetes? ¡Menos mal que aprendí a hacer fotos! ¿Crees que es tan fácil? Si eso es el centro de mando estará protegido hasta las trancas Si nos pillan, adiós muy buenas No hace falta arriesgarse tanto Nos vale conllevarnos uno de los billetes Tú, tú ya estás a... Tú ya estás al cargo de los pagos Imposible, ya os he dicho que nos cachean de arriba abajo al salir Y creo que lo hacen únicamente para asegurarse de que ningún billete falso sale de ahí Pero si es solo uno Pero no tienen por qué cachear a los que descargamos las cajas, ¿verdad? ¿Y si nos pasas un billete mientras estamos currando? Vale, lo intentaré Tú intenta que no te pillen con las manos en la masa Será pan comido Esto va a acabar en pelea Genial, entonces mañana podré decirle adiós a ese trabajo de una vez por todas Qué emoción Voy a preparar una cena exquisita esta noche Tenéis que poneros fuertes No, vamos a comprar Otra vez yo, estoy reventado No pasa nada, moyo Venga ¿Qué te cuentas? Oye, Ichiban Tú estabas en la yakuza, ¿no? Sí Seguro que tu amiga de antigua vida era aterradora Fue duro para ti Supongo Aunque el concepto de aterrador es diferente para cada persona Y puede cambiar con el tiempo Creo que lo entiendo Si siguiera siendo la de antes estaría muy perdida ahora mismo Pero ahora he cambiado Siento que no hay nada imposible O al menos el miedo ha desaparecido Aún así, si sabes que algo es peligroso más vale que te andes con ojo Anda ya, te dirá bien Venga, vamos Va muy segura Sí que es verdad que va muy segura Espero que no le pase nada malo por ello Pero bueno, mira Todos vamos muy seguros al final Así que El riesgo es el riesgo No le vamos a decir que es especial solo porque no tenga pene, ¿no? Formación profesional Cosecha casera Cajas de objetos Bebe a estar tarde Guardia perfecta Mercenarios Busca del tesoro Etaxi Siempre nos quedan los empeños Siempre Siempre nos quedan las mismas frases en las cosas de tarde Vale Creo que este es un muy buen momento para ir dejando el capítulo de hoy A menos que este señor tenga algo interesante que decir Eh, es la primera vez que veo a alguien con el pelo así Seguro que lo sabes Pero estás en Yokohama Vale Eh, creo que iré al sitio este de hacernos amiguis Porque me parece que volvemos a tener la amistad a tope De hecho no estoy seguro ¿Dónde lo dice? Eh... ¿En grupo? Puedo moverlos Así que yo creo que sí que vamos a tener más gente Eh... Bueno, no me sale por ninguna parte Pero yo creo que volvemos a tener la amistad a tope Así que podríamos tener más historia en el PC ¡Coño! Bueno, pues ahora descubriremos si tengo la amistad a tope ¿Te imaginas que me peta el PC justo ahora por no haber terminado antes? Vale Sería muy triste la verdad Uy, qué fuertes, ¿no? No es normal que aguanten tantos golpes Estoy así Eh... Bueno, mira, al menos ahora veremos lo de los corazones Que también se los puedo subir yo Sí, mira, ya están todos en el 5 Yo os digo, con un combate ya lo tienes Es absurdo Eh... Pues eso Estaremos allí Veremos un poquito más de la historia de los personajes Y nos iremos a trabajar Voy a tardar la vida en poder subir este vídeo Seguramente Porque YouTube me odia Pero... ¡No! Que vuelven a venir a por mí Pero en el próximo episodio... ¡Ah! Venga En el próximo episodio veremos cosas ¡Chao! Ah, y dadle a like y eso, porfa Que ahora que es serie no dejéis de darle a like o nos vamos a la mierda, ¿vale? Os quiero Y acordaros de lo de los miembros del canal Que nunca lo digo ya Siempre se me olvida ¡Chao! ¡Suscríbete! Gracias.